Shroud Breaker Shroud Breaker Shroud Breaker Dice, Votar por Gran Relato Y es como un modo historia Pero no sé si podremos jugarlo los dos O si jugará un solo jugador No, no, no acá, acá Acá vení, mirá Aca, aca A ver si me podes, cuando me pueda seguir Acá vení, mirá, fijate ahí hay un libro Dice votar, no sé qué, vos votá, te metes la X ahí No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Un momento, you do well to heed my warning for this is no ordinary voyage you are contemplating Few pirates have even heard of the shores of gold let alone seen them with their own eyes They say it's an island riddled with untold riches ancient secrets, hidden tombs and deadly traps and you won't find it on any man For it was swallowed up Estoy tranquilo para los que se rompieron trajela a mi y te llevaré a tu camino a las aguas de oro pero no seas malo solo los piratas más fuertes van a volver a vivir te deseo suerte vas a necesitarlo no seas malo bueno vamos vámonos vámonos a lo nuestro yo diria ir a buscar donde esta el barco donde dejó el barco acá ya esta el barco lo que decía tratemos de no se si ir por una fortaleza directamente a traer tesoros o si hacer alguna misión bueno vamos vamos a la fortaleza primero después después vemos si después vemos si hacemos alguna misión una misión ah si acabalo si por las dudas vamos a ver ah 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 cuidado que hay un barco de la máquina ahí dando vueltas de la máquina ahí dando vueltas rippers hideout el que esta al lado, si el que esta al lado nuestro ah si, y al lado nuestro tenia que haber un barco ah no, se fue ya no, vamos a ir a la fortaleza la fortaleza, la he marcado en el mapa, esta al noroeste se llama traitors fate, el destino del traidor muy bien, vamos a ir saliendo perdon, los cañones ya los cargamos? podríamos cargarlos los cañones, porque asi ya yo cargo los de la derecha, y usted cargue los de la izquierda ah 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 yo ya los cargue eh, ah 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 La derecha es con la que se limpia el culo Esos ya están cargados Pero la derecha mirando para el otro lado Para el otro lado No, no Viendo para el lado del De la punta del barco La derecha Esos ya están cargados Usted cargue lo de la izquierda Le vemos ancla ya Porque ahí vamos a salir Nos vamos al noreste Ah, yo soy ese Pero Algo así Está bien, está bien Pero bueno, tampoco nos volvamos locos Sí, sí Va a ser complicado Ahora se me oye, ¿verdad? ¿Se me oye bien o se me oye doble? Crowwall El anglófilo Crowwall, el anglófilo Solo se lo ya puedo poner Nada más que se ha pasado Crowwall por aquí Pero ya te escuchan la voz Sí, yo creo que sí Es que tenía el micrófono cerrado Para hablar contigo Y se me ha olvidado Te he abierto a ti No me he abierto ya No se te oye No se me oye No se me oye No se me oye No se me oye Voy a comprobarlo Me está tomando el pelo Pero huele a un anglófilo Te gustan los inglesitos Apol, mi alto y doble Fíjate Oh, escucha dos veces Pobre de él Pobre de él Pobre de él, pero pobre es bajito Vale, capitán Habría que ir a ver el mapa Para ver cómo no estamos Corrija usted el rumbo Al... Este... Un poquito Un poquito Un palitro que del timón Un palitrocico Corrija Ahí va bien Pero seguramente se va a pasar Nos vamos a encontrar Con una pequeña Un pequeño islote Ese hay que esquivarlo Y seguir en la misma dirección Que está usted ahora Se está pasando un poco Está bien, está bien Está bien, está bien Después de Plunderer Plink Seguramente Va bien, va bien usted Ánimo va Perfecto Sí, ha dicho sí Ahora se me oye un poco Seguramente estaré saturando Voy a intentar hablar bajito Un gurumete En alfabeto ¡Eh, capitán! ¿Qué capitán? ¿Qué coño está haciendo? Capitán Que pensé que no le he pegado Ay, mi capitán Capitán Ay, mi capitán Tengo el cálculo Capitán borracho Espérase Ahora él sube el groco Hostia Espérame Tengo el cálculo del otro barco Pero como que el cálculo Si se veía un Un pedrolo gigante Capitán ¿Qué está haciendo? Está viendo Está usted pensando Espérate Hostia Ahora el cubo Hostia Para vaciar este barco Oh, mi capitán Mi capitán ¿Cómo vamos para llegar al...? Pues no ha pasado nada Vale No, vamos bien Vamos bien Esto está Se está usted dirigiendo bien Más o menos Ahora Prunder Hay que esquivarla Y seguir con la misma dirección Que tiene ahora Voy a mirar el mapa De otra manera Pero voy a tener que esquivar Equivar Pues lo veo eso Significa O sea Streamor ¿Verdad? Crowell A mano izquierda Del barco Tiene que usted ver La isla Ríete tú del Titanic Pero el Titanic Fue un complot Mira ahí está la isla Una isla chiquita A mano izquierda Usted está en lo que está Porque Dios, ¿Dónde está el capitán? Acá, acá Mi capitán Está fuera del timón Pero Pero Yo estoy a su orden Yo estoy aquí Y si no quiere usted Darme órdenes Ni usar el timón Usted Vaya lo suyo Yo aquí A su orden Quiero ver bien Pero si va bien Pero si va bien Si ya le he indicado Yo Bueno Pues yo me pongo el timón Porque veo que esto No va bien Es que el timón Siempre tiene que haber Alguien Capitán Si, está bien Lo leí en el bote Bote de champú Ponía En el timón Siempre tiene que haber Alguien Así que te usa Shampoo De vez en cuando Ah, Babur No, no, no Yo no Yo he leído que existe Pero yo no uso Shampoo Yo me damos Me damos la mano Y luego me peino Babur a la izquierda Y estribor Derecha Vale Ah, que ya Aquello verde Esto está lleno De fantasma Voy enfilando Hoy enfilando Para allá Entonces Sí, sí, sí Aquella verde Que se ve En serio Es eso Sí, sí Eso Voy a comprobarlo Pero Se marca un poco Coñazo Eh, para La próxima Va Si no confirman La visita Si Tiene que enfilar Exactamente eso Eso verde Ok Ahí vamos Ahí vamos Los hermanos Sones Ante la duda Nada más te duda Y a ver qué pasa Qué buena filosofía Qué buena filosofía Perdón capitán Perdón Es un grito 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 Para usted Tiene que A ver A ver Ok Ok Vámonos aquí Capitán Capitán Nos están disparando O por lo menos Enfile usted A la isla Vaya corrigiendo Y enfile usted A la isla Y les disparo A ver Que pueda bajar Ahí, ahí, ahí Uy Hostia Nos están disparando Demasiado No A ver Le doy O más Buen tío Lo grumete Muchas gracias Capitán Yo creo que No andan al barco Voy a solucionarlo A ver si puedo Solucionarlo Pero frene o frene Mueca Pues Averigüeo que estoy Reparando el barco Yo ahora mismo No puedo Capitán Vale A ver ¿No han dado más? No Yo creo que vamos a frenar Pero es que no están disparando Y puede quedarse Que no nos den No, no nos están tirando A esta distancia No nos están disparando Muy bien Capitán Y podríamos nadar No podríamos nadar Hasta allá Hasta allá Lo que usted diga Si usted ve que hay que nadar Se nava ¿Seguro? Pues no hasta Ya han disparado Eh Pero tiraron para otro lado ¿No tiraron para donde está el barco? Yo Si usted no lo ve demasiado erótico He sacado mi trabuco Me parece muy bien Ahora vamos a ver esto Quienes están acá Nos los cargamos Nos llevamos las Pero rápido No podemos Capitán No podemos ser muy aprecioso No, no Nada De Aprendamos 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 A nuestros errores De nuestras De ropa Acá Que hay una escalera O aquí Aquí Esto va a ser difícil ¿Cómo es? Capitán Antes de subir Deberíamos Deberíamos de quitar ¡Eh! ¡Otra! No por si no quedaría ahí ¡Compatriota! Hemos venido a unirnos Venirnos con nosotros No podemos negociar con esta gente Yo ya no tengo Vale, uno a la porra Estos son unos tres ¿Cómo haces para subirte? Pues con la escalera Le da a la F Le da a la tecla F Voy a intentar A ver si me puedo cargar A todos los que haya Por esta zona Y así tenemos libre Esta zona Capitán Le sigo Sigo usted ¿Qué es esto? Capitán Le están atacando Por la retaguardia Por su parte favorita ¡Eh! Muy bien A los traidores Que sois unos traidores Ahí está La trampa Tamaicana Lo que han hecho El juego Saben mucho De historia Nunca un paso doble Ni paso doble España Claro Nunca un paso doble Han sueltado monedas ¿No? ¡Cuidado! ¡Hasta! Han dado Candela Hay que matar Hasta que tiren La llave La llave Del tesoro ¡Uy! ¡Hostia! La mataron La mataron La mataron La mataron Yo que aguanto ¡Ah! ¡Vete a la mierda! ¿Por qué explotan los fantasmas? ¡Hombre! A ver Que un fantasma Muera Ya es raro Ya es raro Ya es extraño Pero que explote Como si fuese Un dibujo animado Es que los españoles Somos muy cómicos Cuando morimos Explotamos No lo sabía Nosotros lo enseñaron en el colegio Nosotros matamos A 40 millones de indios Y explotamos Cuando morimos Porque hicimos un pacto Con el demonio ¿Qué es? Ah, mirada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Y pero dónde? ¿Qué es? ¿Qué es? En el barco Pero Ah, que estará Estoy usando para otro lado Lo peor de todo esto Es que como consigamos Hazarnos con la fortaleza Hostia, que palizón Me están pegando Capitán Si viene usted Hostia, me he caído al agua Voy, voy Me he tirado Como un cobarde al agua Está muy bien Porque si Si nos morimos los dos Se reinician los fantasmoides Vuelven a aparecer Pues yo ya no tengo más fruta Y me están disparando Que le sacan la espada Cobarde Pero bueno Pero bueno Hostia, que se han escondido Hostia, que se han escondido Ya me han matado A mí me han matado Yo estoy llegando Yo estoy llegando Bah Hay que coger fruta Antes de salir Vale, es con mi madre Mi abuela me decía eso Come fruta Que no, abuela Que no quiero Fruta Que coma fruta Ok, ok Capitán Como usted fruta Y deje ya de la Esa botella de rum Podría coger fruta Antes de irme La fruta La fruta He escogido La fruta La fruta Una isla De Panamá La fruta A ver si llego Dice Que Paul No se meta Pero que Paul Se mete lo que quiere Es un drogadicto Y él se mete lo que quiere Es muy mayor Pero que dice Cromwell Que no te mata Que no te mata Es lo que no te interesa Que te esperes Que no suba Pero como seguramente Ya subió Que te estoy viendo Yo De todas maneras Tampoco pasa nada Porque si mata El fantasma Que lleva las llaves Ahí están las campanadas Además El capitán Es el que manda A Cromwell Yo el otro día Ya le di un ejemplo De como se manda Pero Paul no es de los que mandan No le gusta mandar El capitán Paul Es muy Es muy flojo No me da órdenes Ni se mete conmigo Ni nada Hecho de menos Que se metan conmigo Y me diga de todo Pero bueno Ya por la noche Lo violaré yo a él Ya que no me va a violar He recargado Me caché la madre Que no he recargado la pistola El Trabuco Mi Trabuco Hola Lo que piensas atacar Los piensas atacar Con insultos A los fatos Que coño Completación Completación No sé Completación De un objetivo Dice Hombre en el fondo Si proviene de una variación De alguna clase de música Pero Hombre Se pasaron un poco Esa trompeta De vamos Falta Cantinflas Por aquí Hombre Una rama Hay fantasma Están bajando Capitán Están bajando Un montón de fantasmas Tengo munición Ah si Tengo munición Hay que tratar de matarlos Acá En la escalera Antes que bajen Habrá metralletas Algo parecido Algo parecido Aquí en este juego No No Un arma de repetición Hay oro por el suelo A matar fantasmitas Aquí hay mucha gentuza Traidores Que sueños traidores Hay que coger El oro ese Que ha desaparecido Hostia Cada vez que tocan La campana Me parece a mi Que salen fantasmas No, no Ahí Ya está Ahora se ha derrotado De hecho Si hay aquí Cinco Fíjate Me voy a tocar yo La campana Aquí Me cago un tú Oro Yo creo que El rollo de la campana Hostia Me han matado Uy Pero me mataron Como puede ser A ver El rollo de la campana La isla de la puta Si la isla de la puta De Que película es esa Manga El anime Hay un anime Que Que tradujeron Al español La isla de la puta Y los chiquillos ¿A dónde van? ¿A la isla de dónde? Y lo dicen constantemente En toda la película No sé a qué película Que yo el anime Hace lo menos Veinte años Que no No me llama mucho la atención Pero No la has visto tú Por ahí Paul No La isla de la puta No La película Se llama Los viajes de gujibé Hay una película anime Pero la traducen así Como la puta No No son los liliputienses Yo Yo he leído Los viajes de gujibé Y aquí no se traducen así Espérate Que vamos a agarrar Fruta Sí, sí Yo tengo fruta Me parece Se me ha olvidado comer La fruta que lo parió La banana Es la fruta de la mole Bueno Dan Hostia Que nos están disparando todavía Bueno Vamos Vamos a matar Esos fantasma En los viajes de gujibé Pero Yo creo que es la traducción del anime ese ¿No? Crowell Coméntamelo Que me informe culturalmente Como me gusta el malo Sí, cuida 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 con quién Con usted Que está al final Que está haciendo usted Ah, cree que me iba a meter algo por detrás Usted, por favor, conténgase Conténgase, capitán Vamos a trabajar La bandurria Que más me caló Que me caló Los norteamericanos Los ingleses Tío, si te supiara Qué mordisco, tío Qué mordisco en la nuca Bueno, a ver Vamos ahí Vamos México Vamos México Vamos México Tú puedes México 86 El mundial De México Viva Guos Sancha Hostia Aquí hay bolsas Hay bolsas de oro Pero no se ven Ay, mira Aquí hay bolsas de oro Tiene que haber más por aquí Que yo antes he visto brillar un montón Y en las cajas Estas También hay cosas Abaza Mira, más bolsas de oro Nosotros hemos venido por el oro Nosotros hemos venido por el oro Pero vamos a Sí, sí, sí Vamos a ver si podemos tocar la campana Uy, el capitán El capitán El capitán ¿Dónde está? Estoy peleando con él acá en la escalera Puto capitán de los cojones Lo maté, lo maté Ay, no se murió Joder, puta Ah, sí Te teletransportas, capitán La puta Que te puta Hostia Te la has cargado Te la has cargado Música de victoria mexicana Coma, como usted La fruta Como usted Dice También hay Una pelimanga De Miyazaki La puta El castillo del cielo Pero aquí no se tradujo Como la puta Era el castillo Castilla en el cielo Algo parecido En la que no se tradujo así Hombre Con lo de la puta La puta Los niños Los niños traumatizados Mamá, que es la puta Suena ¿Cómo cojones es esto De la comida? De la comida Pues le das a la Q Eliges la comida en el 1 O lo eliges Yo lo eligo con el ratón Sí, pero ¿Cómo lo eliges Con el ratón? No entiendo No entiendo Pues le das a la Q Ah, no, no Es porque tengo la llave Es porque tengo la llave Ah, vale, vale Sí, cuando tienes cosas No puedes Porque el día Porque el tipo este No puede sostener la llave Con otra mano O sea Es imposible Es demasiado complicado O vasco el chicle O a ver ¿Cómo es? La escotilla ¿Dónde está la Y dónde está la habitación Del tesoro Que hay que abrir Con la llave? Abajo Normalmente está abajo Yo he abierto la escotilla Pero tiene que haber Una forma de bajar Simplemente bajar La escalera Yo estoy esquilmando Esta zona Perdón Pero Perdón Marta 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 Lo que realmente Importa Antes de que van a aparecer Los fantasmos Que son los Que usted diga Estoy bajando Estoy bajando Los tesoros Importante Que yo no me ubico Acá No sé dónde está Realmente La sala Para desbloquear Se necesita la llave Del tesoro De la fortaleza Usted la tiene Si yo la tengo A la mano Y dónde Mire dónde estoy yo Estoy abajo Con último nivel Por la escalera Yo aquí le espero Con cariño Y esmero Y pero Como abajo Que no tengo escalera Si hay una escalera Usted por la escalera Ha subido Ahí me tiré Ahí me tiré Ya pues Espero que no Se llame ¿Dónde está Bartolo? Aquí está Bartolo Bartolo está aquí Está todo lo que está aquí Esperándole Ansioso Ansioso Porque venga Bartolo se hace El listillo Capitán Capitán Venga Acá estoy Acá estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy Estoy esperando De entre la puerta Oh Más abajo ¿Estás? Sí Yo más abajo Me gusta Está abajo Yo soy así ¿Dónde? Muy pervertido Soy Capitán ¿Dónde está? Está Capitán Entre la fortaleza Por favor Intrute en la fortaleza Le baja la puerta Le baja el portón Mire por aquí Puedo entrar Por la reja Esa Por la reja Está ¿Dónde está? O sea Está entronadando Ah Ahí no Eso lo puedo bajar Espera Yo creo que no puedo bajar eso Desde aquí se puede bajar Por ahí No se mueva Ya puede usted entrar por ahí Tiene buena idea Ha ido por la parte más larga Para descubrir más castillos Ah pues aquí está la puerta A ver A ver Aquí, aquí Yo creo que es más interesante Cojar el oro Porque no creo que lo perdamos Y después lo desarrollas Vamos Voy a ir llevándolos al Agustín no cree que estoy mandando demasiado Pasa gurumite de mierda analfabeto Usted hace lo que se le canta Pero bueno No importa O sea Tendrá las consecuencias Usted es un liberal Un liberal Por eso lo amo tanto Porque me Me dejas Lo que es Estupendo Capitán Yo voy a ir O sea Me quedo cerrado En la trampilla En la trampilla Ponga las cosas Don Bartolo De como quiera De todas maneras A Bartolo Sube la polla Ahí Ahí hay oro Que sería interesante cogerlo Que eso no ocupa el lugar Es que no No me deja No me deja Pero bueno ¿Quién no le deja ¿Quién no deja a mi capitán? No ¿Veis? Como que ya está todo recogido Pues mira Bueno El rollo es que si Ponemos todo esto aquí Y lo bajamos Y después Con el Arpón Con el arpón Hay que pescarlo Con el pedazo de barco Que llevamos Espérate Que yo Me centro un poco Esto que es Una silla Tomar asiento ¿No? Pero no hay más Tesoros Esos son Bueno no lo sé Espérate Aquí hay Algo Aquí hay algo Aquí hay más Ahí hay Una calavera Y aquí ¿Qué hay? Aquí hay oro Bueno Bueno Lleve Lleve Bartolo No se deje nada Nada Que somos Nosotros Los piratas Honestos Que no Venimos a saquear Algo No lo llevamos No lo voy a robar Hasta usted Si puedo Si puedo Lo dejo Sin bota Tampoco se pasa Tampoco se pasa Nada Nada A ver si me compro Estoy las botas Porque estoy descalzo Prácticamente Bueno Nos queda algo Por aquí Las cajas Con tapa Hay que mirarlas Arriba Tiene que haber Una Y arriba Tiene que haber Una salida Una sala Del tesoro También Si Si La otra Fortaleza Había A ver O sea Esta trampilla Habría que activarla ¿No? Que trampilla La que sea Donde puse Los tesoros No sé A ver Esto Que es lo que hace Estoy haciendo algo No estoy haciendo nada ¿No? Esta no Esta 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 subiendo Y bajando En la jaula En la jaula Así Pues no la veo Ahí está Ahí está Eso 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 Arriba Está el almacén Ya Pero primero Vamos a asegurar Crowell Porque estamos Pero Crowell Crowell Conoce De este juego Porque nunca juega Con nosotros Y conoce Crowell A ver Crowell Es un grumete Enterado No Es de consejos Pero no quiere Participar Para hacer Que su prestigio Como abogado ¿Tú te imaginas Que se enteran Alguien en el juzgado? O sea Este Pirata El abogado Pirata Qué hombre El abogado Pirata Fuera Fuera De mi Tribunal A ver ¿Y esto qué hace? Ahí Ahí va Perfecto Ahí voy a traer el barco Fíjate Yo voy a traer el barco No, no Te echo una mano Te echo una mano Porque el barco Es que es muy grande Si a mí Usted el farol Funciona debajo del agua Es que es moderno Hombre Tecnología punta ¿Qué pasó con el barco? Que tiene Que me compré En Steam El comandante Conquer remaster Y no me he tirado Ordenador Claro Si tenemos ordenador Del 87 Te va a tirar El comandante El cpc Tiene El cpc Tiene Adelante Cpc ¿Qué pasó con Por la cinta? ¿Por qué tiene? ¿Por qué no está? Vele a esta cinta Está así Ah, porque estaba así Porque le pegaba el viento El grumete ¿Por qué? El grumete El grumete La dejaba así Con aspecto De reventado De verdad Qué bonita Es el agua Yo flipo Con el agua Me quedaría ahora Mirando el agua Se ve muy bien Bueno Vamos a ir para Eh, pues Levanto la encrepa Por favor Yo creo que el barco Ya debería de avanzar Con la vela Como está Vamos despacito Y rápido Porque ya sabe Usted que viene en barco Si, don capitán Don capitán Y otra Ahí derecho Está la trampilla Supuestamente Sí, sí, sí A la derecha Pero el barco Se está yendo Se está yendo Se está yendo Pero por qué se está yendo Se está yendo Usted corrija Y yo paro el barco Si hace falta Porque lo que tiene que hacer Es que el El ganchito Este mirando para allá Cuando usted diga Ancla, ancla A ver si lo pillamos Hostia, no No Bueno, da igual Mira Yo me voy a tirar Por los tesoros Porque Lo que pasa Es más complicado Espérate que se pinchó El barco Se ha pinchado A ver si A río Una vela Si A río El lobo Dama Dice El agua Está entrando ¿Que está entrando En el barco? Sí, sí Ya está Lo Lo arreglé Eso Pero A ver Hay agua Para buscar los tesoros Para buscar los tesoros Yo me encargo del barco Si es que lo de los tesoros Ah, quedó al revés Es que no, 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 no Pero es que este barco Este barco es muy complicado Para Bueno, bajemos Traigamoslo a pulso Es que el problema Es que si bien está más cerca No podemos montarnos A la plataforma A ver si puedo bajarlo A ver si lo puedo bajar Un poco más ¿Qué es lo que estoy bajando? La jaula La jaula Está muy bien ¿Qué jaula? No la veo Tío ciego Perdido Una jaula Que está a tu derecha Derecha Ah ¿Y qué hace? La sola ¿Eh? Y si la subes Para hacer un ascensor Digamos Una persona ahí Subirla Y bajarla Hay que bajar Tesoro de arriba Bueno Pues entonces Mientras Mientras Subice Eso Yo voy a ir A buscar los otros tesoros Entonces Es que claro Tengo que colocar No, no Podemos subirlo a pulso Vamos a subirlo O sea Vamos a ir a por lo seguro Capitán Si usted lo ve bien Porque Luego vienen otros barcos Y nos pegan palizones ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces El barco No está tan lejos Y podemos Y hacer acopio Antes de que vengan Y nos roguen Encima Tenemos el barco Este gigante Que yo lo he hecho Por educación Pero No se me va Ni educación Ni nada Se confirma Y punto Tanto al menos No son tantos viajes A ver si nos dan Una buena pasta Nos podemos comprar Ya un barco Y yo creo Que Un par de viajes Más Un par de sesiones Más Y Yo creo Que podríamos Comprar Hacer alguna aventurilla De esa Porque dice Que es una campaña O sea Que el juego Tiene campaña Si O sea Hay agua Todavía aquí No Que se sepa Pues si Hay agua Tiene que haber Por ahí Algo Por ahí Tiene que haber Una entrada De agua No Ya está Será que había Quedado un poco De agua Ah Bueno Vámonos rápido 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 Además No queda muy lejos El puesto A avanzar No Que supuestamente Siempre cerca De un puesto Avanzado Y una fortaleza Fortaleza Y por eso Lo primero que harán Serán venir aquí A por oro Aunque yo Lo que pasa es que También lo que yo leí Decía Que cuando te pasas Mucho tiempo Esperando así En el barco Viene un barco De la máquina Y te trata De hundir Que sea lo que nos pasó Que nos pasó Pues nos vamos a igual Si están las poleas Y todo esto Para ese tema Nos va a pasar igual Bueno Vamos Agarramos la calavera Y nos vamos 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 Y dejamos Ya lo de arriba Para otra ocasión Ya está Dejó pájaro en mano Dice mi abuelo Mi abuelo Que siento Con la nombre 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 sabio También diría Ante la duda Tomaste duda Segur Que lo diría Seguro Correcto Mi abuelo era un gran sabio O no Es un sabio No O que No No Falleció Ya hace muchos Ah Bueno Por nada Decía Fue 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 Dejó de abrir Del paraguante Que yo Oye Esa frase Nunca la voy a escuchar Muy buena Bueno Su órdena Capitán Eh Levanta Un momento Sabe la En la ruta No Pero Salgámoslo Hallámoslo Al oeste Lo voy a marcar De otra manera Pero Es al oeste Yo lo voy a dirigir Es al oeste Simplemente Dirija al oeste Ok Este levante Este levante Y trate Que vayamos A toda leche Lo más rápido Que se pueda Para Usted sabe que tenemos Cargamento muy valioso En el barco Y señor Me dará de comer Hoy señor Si Hoy come No se preocupe Aunque sea banana Pero Banana Pero Se refiere A la fruta Se refiere a la fruta Banana No te confío Me sé con eso Después vemos Bueno señor Bueno señor Uno se tiene que adaptar A todos Así es Vale A ver A ver Esto ¿Dónde está Lo del ángulo? Uy Va a caerme Fuera del barco Señor Aquí está Señor Este barco Es grandísimo Señor Qué bárbaro Un barco Bárbaro Es complicada ¿No? Pues tan grande El barco Para llenarlo De cosas Y cargamos 5K Señor Corrijo Usted La ruta Hacia El Sur Oeste Señor Estoy en eso Estribor No A babor O sea A la izquierda A su mano izquierda Señor Con la que Se limpia el culo No lo sé No sé Cuidado con una isla Y cuidado señor Señor Que no Y se la esquivamos Se la esquivamos Uy Pues corrija usted Después Señor Me gusta Lo he enseñado Corrija Usted La ruta Hacia El oeste Señor Hacia El Sur Oeste Así estamos Muy bien Muy bien ¿No se le puede dar un poco más de velocidad a este cacharro? Claro señor Sí señor Ya subo corriendo Señor Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Señor A ver si podemos Hay muchas cuerdas aquí Señor No sé cuál es la correcta Señor Viento En popa Toda vela Significa algo Tiene sentido Esa frase Para usted Sí 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 Gracias señor Me da confianza En mí mismo Aunque sea Analfabeto Ana Alphabet Analfabeto Analfabeto Usted siempre pensando en lo mismo señor Pero no importa Yo me sacrificaré por el equipo Yo creo que El puesto a avanzar Es esa 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 montaña que está de frente Yo no sé mucho de armar Pero no está Mal Soltar el timón No creo yo que esté Que esté correcto Eso no es Uy Uy señor Que me mato Estoy aquí arriba En barlomento Señor Barlomento ¿Qué es? Creo que es aquello Señor Estoy viendo El puesto Avanzada Son las luces Ahí a mano izquierda Mano izquierda Es con la que se quita Los mocos Señor Con la mano que se quita Los mocos Esa ¿Cuál es? La mano con la que se quita Los mocos Ese los come Pero están a la izquierda Es Están a la izquierda Al oeste Al oeste Voy a comprobarlo señor Al este En rocas Usted se quita los mocos Con qué mano Porque yo le he visto Que se quita los mocos Con la mano Y luego se los come Señor Señor Tiene que corregir Al oeste Rápidamente Cuidado Que se va a comer Que Ah no Ahí hay un puesto de avanzada Que también nos sirve Que se han puesto de avanzada No Está bien Correcto 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 Señor Que soy tan alfabeto Anal Alfabeto Que huevo Esto como lo estoy Vamos a ver Nada Nada Yo Vamos a echar Esto Nada Nada Nos lo vamos a comer El pedrolo No lo hemos dado Oh Tengo madera Tengo madera Hay una pequeña vía De dos metros y medio Ya está arreglada A ver Si hay más vías Por aquí Señor Vale Está un poco inundado El barco Pero Terremos los tesoros Bueno se supone que cuando llegas a un puesto de avanzada Ya no te pueden atacar Esperemos Que así sea Que así sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se está girando el barco ¿Por qué el barco se mueve? Será por la marea Yo qué sé No venía acá Venía acá Yo no sé ni escribir Acá está pasando el barro Acá está pasando el barro ¿Dónde? 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 El barco se está moviendo Está moviendo Señor Le parece buena idea que me lanza al mar Y abrigue que si pasa algo No No ¿Qué es el barco? Sí estoy aquí Con mi trabuco fuera ¿Qué? Le gusta mi trabuco ¿Qué está pasando? Ya el gorrano acá Yo te diría que nos vayamos Nos vayamos Pero En esa roca O sea Al puesto Pero de frente no hay nada Al frente Vale Lo levanto ¿Qué pasó? ¿Los giraron? No sé No 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 Se habrá clavado en el fondo del mar Se habrá clavado en el fondo del mar Podríamos intentar dar la vuelta Señor Si querés Lo que usted diga Lo que usted diga A ver intentemos dar la vuelta A ver levantar el anclo Espera Primero Primero bajemos la vela Primero Vale Voy a subir un poco la vela para ir más despacio Más despacio A ver si me aclaro yo Y Ahí está yo ya levanté la de atrás Ahora sí Levanten la enclava Bartolito Muy bien capitán Muchas gracias capitán Por llamarme Bartolo Y no llamarme mierdecilla Que me siento muy mal Que me llamen mierdecilla Mi amigo en la calle Me llamaban mierdecilla Y yo me cabreaba Los maté a todos Señor De ahí su De ahí su experiencia Con el sable Bueno Con el sable Me sacaba los mocos Y me rajé la nariz Señor No tengo mucha experiencia Usted nunca ha hecho eso De coger la punta de un cuchillo Y investigar Experimentar No precisamente No precisamente La nariz No experimentar Usted con la punta de Muy desagradable A mí me encanta Para mí había un crack en ahí ¿Dónde estábamos? Un crack en Eso se come Es como un pulpo gigante Oh Qué rico Acá Tira 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 Por favor Capitán De mi orden Hostia ¿He tirado El ancla ¿O qué? ¿Qué pasa? Tira el ancla ¿Algo ha pasado? Hostia No vamos a cargar el barco Ha sido culpa mía Capitán Eso es que soy Soy un Gourmeta asqueroso Me cago en la punta Pepe Voy a Yo qué pedazo de vía Oye pues no es tan difícil Manejar el barco este Son más cómodos Que el pequeñito Pero ¿Qué pasó? ¿Esto lo bajamos? ¿Lo bajamos? Bueno Estamos un poco más cerca Ahora ¿Sabe usted que tenemos Ratitas En el barco En el barco? Hay ratas Hay ratas Inmundas Y ratas Soviéticas Ratas Ratas Soviéticas Y ratas Babes Bueno Bueno Vamos a empezar a bajar las cosas Las cosas Tenga Tenga cuidado con la punta del cuchillo No se le metan al nariz Si se sacan los mocos Como siempre Ok Ok A mano limpia A mano limpia Con la mano que usted O sea Que mano usa Yo sé que le he visto Pero como no sé Que con la derecha O la izquierda Eh Coño Que me asustó Mada una tía esta Cegué a hombre o mujer Bueno Luego lo averiguo Y exploro con la punta De mi hija Dios mío Capitán Que tiene necesidad De cariño Hay que ir a la tienda De acaparadores de oro No Aquí Aquí Hay que venderla Esta Aquí 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 A la mujer Suela Esta rapa Boyera A la bollera Esta Tiene un cofre De esas fantasmoides ¿No? Esa Esa Los hermanos Son El cuchillo ¿Por dónde venís? Me dice El cofre Los condenados No se pueden Tear aquí Llevo esto A la tienda Acaparadores de oro Ah Que es diferente La que yo llevaba El que yo llevaba El cofre Fantasmoides Con la gana Que tenía yo La canta Deberíamos De aprender A utilizar Los micrófonos En algún momento Digo El micrófono Del juego No ahora Ahora no Ahora estamos Comodos Y nos necesitamos Digo por si Tenemos que interactuar Con alguien Alguien Claro Sí, sí, sí Los piratas Pinzones Eran uno Más dinero Con Colón Queda otro Más dinero Aumento de renombre ¿Cuántas pastas tenemos? A ver Yo tengo una mierda Yo tengo 49.000 ¿Cuántas tienes ya? Un millón Tengo 85.000 Creo que nuestra expedición No ha sido Tan tan rentable Como pensábamos Queda algún tesoro Por vender Y quedan Dos calaveras Creo Y creo que un cofre Pero un cofre De actos De piratas A ver si se lo puedo vender A este Los soberanos A ver A este se lo puedo vender Se lo puedo vender Los acaparadores De oro ¿Dónde estaban? ¿Tú que lo has vendido? ¿Tú lo has vendido Un acaparador? Sí, es una Es una tienda Que está Tiene Con unos Detalles En color Verde de agua Ah, vale Las calaveras Son en el orden De almas No es en los acaparadores Creo que Acá, este es Acaparadores Ah, el orden Aquí, aquí Mira, aquí está Aquí está ¿Dónde estoy yo? Ahí Ah, bueno Pero tú llevabas un cofre Creí que llevabas una calavera Vale Queda una calavera, ¿no? Creo que sí Creo que sí Pues sí Pues sí, capitán Qué buena tarde Te ha quedado Tarde-noche Bueno 85.000 Lo que pasa es que El barco Yo tengo un poco apasta Yo tengo 50 O sea, todavía nos queda un poco Nos queda un huevo Eran 200, ¿no? 250 Mira, quedan dos calaveras Y Una caja de sada exótica Yo llevo la caja Yo me voy a llevar La calavera Sí, que un poco rollo No puedo escoger Dos objetos Tengo dos manos Podríamos coger Dos calaveras, por ejemplo O una caja Rellinarla de calaveras Y venderla También, también Pero creo que se puede Comprar la caja Sí De hecho, si vas con una caja vacía Al lado de un barril Puedes tocar un botón Y te cargas las cosas Pero las tasas no se pueden guardar Yo creo que no Ah, para, para Que quiero ¿Dónde está la...? Lo de la tala Creo que dentro Ya del pueblo O del secret Creo que todas las puestas Avanzadas son parecidas Hay como dos tipos Uno que es como A pie de playa Y otro que es como esta Que es una especie de fortaleza Bueno, a ver Estoy pensando en lo siguiente Quiero ver algo Yo no te puedo transferir Dinero No, no, no Si la cosa es comprar un barco Pues lo podemos pagar ¿No? A medias, ¿no? Es que no sé Por eso te digo Si yo te pudiese Estar feliz El dinero Eso que te estoy diciendo Pensando en el rojero Universo Estoy confundiendo Bartolo Está confundiendo Universo Ya te podría Estar preso Pero no me deja Preso Ya quiere usted empezar Con los ojos nocturnados Muy poco temprano Señor Ya sé que es parte De mi suerdo Pero ahora mismo No tengo ganas Soñar Bueno, dígame usted ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué no intentamos Comprar O compramos la misión O compramos una caja Sí Igual Usted consiga la misión Que yo voy a ir por un café Loide ¿Un café? ¿Qué te parece? Vale, me parece Por supuesto A su orden Enseñar Que difiere En su café Enseñar Ahí vengo Una oferta De recursos Vamos Enseñar La oferta De la alianza Como este Recurso De mercancía Esto que tienen Caja de baldecañón Caja de fruta 3500 Si está gratis En todos los barriles Y miramos Miramos Donde hay barriles Café de té 5 Ay, es verdad Nos queda una caja Caja de madera Una caja llena De tablona De madera Pero no Yo lo que quiero Es una caja Si alguien Por aquí Alguna vaca loca Pasa por aquí Y sabe si Se pueden comprar Haz personalización De barco Las escenas De personalización Están de apartados De los barcos Compra vela Casco Y otras partes Del barco Cañana De gran almirante Cabestrante De almirante Pero Esto No se pueden Comprar barco Hostia Que no se pueden Comprar barco ¿Dónde Dónde Miramos La otra vez Pero ¿Y dónde Están? La carpintera Que mala pinta Tiene Vale Pero No se puede Comprar un barco Entonces ¿Qué es lo que Miramos La otra vez? Voy a mirar En las tiendas Y ya A ver Si puedo Comprar Una caja Esta es el barito Y esto ¿Qué es? Acaparadora De oro No Estos son Los de las almas Perdidas Y este ¿Qué es lo que Vende? Empure pirata Inspeccionada ¿Eso qué es? Este tinte Para rostros Nuevos De Madame Olivia Una poción Encantada Que cambiará Tu rostro Tu cuerpo Así Vale No quiero No quiero A ver Este ¿Qué le pasa a este? A ver Este que vende Y si A ver Que vende Pase Saqueo De octava temporada Comprar un saqueo Y jarro De bolsillo No sé No sé Qué coño Esto Cifraz De ladrón En laberinto Colección De barco De ladrón En laberinto No sé Qué leche Esto O sea Yo lo que quiero Es comprar Una caja Para meter Tesoro Son misiones Y yo no quiero Misiones Ahora mismo Madre mía Que no quiero Nada de ti Esto que es A ver Aquí Si aquí hay caja Esto que es Abrir cofres De equipo No No quiero Nada de esto A ver Si aquí puedo Comprar Una caja Yo creo Que lo de las cajas No Esto es nada más Que chorrada La calota Chorradita Chorradica Chorradica Nada No quiero No quiero A ver Vamos a subir Para arriba Lo que más hay Qué bonito Se ve Creí que era Un barco De alguien más Qué bonito Se ve El barco Ahí Ya está Ya no hay más Cosas por aquí Para comprar Ni nada Bueno Vamos a ver Estos Que es lo que Quieren de nosotros Trabaja con los huesos De las barcas Ahí Yo tengo Espérate Espérate A este Lo vamos a entregar El librito Los soberanos Los huesos De las barcas Estaba por aquí El barco Estaba por aquí Estaba por aquí El barco Estaba por allí ¿Dónde está el barco? A los soberanos A este A este La podemos Vendrar El manual El diario De mitácora Corre 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 Estupendo Lo dejé Menos más Que no se nos ha hundido Ni nos han atacado Está siendo Por ahora Está siendo Cómodo ¿Dónde está el libro? ¿Dónde lo dejé? Lo dejé por aquí ¿No? Cofre ¿Dónde está? Lo dejé por aquí ¿Dónde le eché está? Aquí lo dejé Aquí lo dejé Al soberano ¿Dónde está la escalera? Los hermanos Pobre ¿Dónde está el soberano? Tiñía el barco al lado Y he dado la vuelta a toda la isla A ver Te lo vendo ¿Cuál no? Lleva esto a The Reaper Ah, vale Que te voy a hacer En una isla concreta Pero Dice Esa boca ¿Acaso tengo pinta De con Corrupción En el baricosa? Vale No, no, no Pensé que este Buah O vaya Vámonos Un poco rollo Esto El escondite de la parca Es que no sé Qué coño Es el escondite De la parca Por aquí Vamos a dejarlo por aquí Y esto ¿Qué? Dice Es preciso tener comida Para cocinar Vale Qué bonito Amanazar Mira Allí hay un Un algo Allí hay un algo Vale A ver Tenemos fruta Ya que estoy Voy a dejar La fruta Que tengo aquí Recargo Por aquí Fruta ¿No? Ya Aquí Fuera Fuera Vale Voy a dejar Me voy a Me voy a quedar Con el inventario vacío Y voy a Reconnectar Aquí la munición Claro Y el marco Este Lo que es Un poco Coñazo Y ahora Las maderas ¿Y eso qué es? Sanguijuela Las tempes Peces Y ancienes Camas Prefieren Las sanguijuelas Pero Vale Vamos a recoger Cosas Gratis De aquí Vamos a coger Fruta Y chorreita De esta Gratis Acá estoy Bien Capitán Se ha tomado Su Brok Así es Ya está Borrachilla Está contentillo ¿No? Estoy contentillo Ya Ojitos Golosos Capitán Estoy Recogiendo Fruta Porque Joder Una caja De fruta Vale Mucho Que Una caja De fruta Vale 3500 Dólares Doblones Doblones Entonces Aquí Como hay Barriles Con fruta Y bombas Gratis Y cosas Gratis Y cuántos Saron Una caja De suministros Cuántos Se han comprado Una caja De suministros Lo pone Lo pone Es que no sé Dónde está usted A la derecha Ahí La vende Yo estoy Recogiendo Tablones Y Todas las porquerías Que me encuentro Por la calle Capitán Todo eso Me lo encuentro Y yo recojo Como buen Mendigo Que soy Y aprovecho Como gratis A ver Que tienen Esto Ah Lo venden Lo venden En caja Venden Catalisco De los condenados Que te ayudará A ver A las personas Muertas Bueno Y a la vida Interesante Pues me lo quedo Eh Te lo esconde Te parece hacer Próximo ascenso Disponible Tu dirigente Ayuda Ayuda Señor Lo que usted diga Yo lo voy a hacer Así que Solamente tiene Que decirme Que debo hacer Yo no voy a votar Yo voy a hacer Lo que usted diga Con esa Es casi agarro La de la otra Otra vez Lo que usted diga Señor Y Si escoja Pollos Señor Me gustaría Que lo cogiera De los pollos Que es una Mierda Si Estaba viendo Que era eso Por cierto Señor Ahora podría Usted En la carpintera Esta A ver si puede Usted Ver Cuanto vale Un barco Porque creo Que no se pueden Comprar barcos Se pueden Comprar Decoraciones De barcos Y cosas así Pero No pero Se compra Fuera El barco No se compra Acá Así Señor No se compra Dentro del juego Digamos Se compra No se como Explicarte Se compra En el Menú O sea Cuando el menú Cuando entras Al juego Pues compro Un barco Vale señor Pues entonces nada Yo ya estoy preparado Para lo que usted diga A comprar una misión No No Es que no se Que emisiones Pues cojo Usted Yo voy a coger El tablón Estarito O que Podemos Coger Un tesoro Luego Están las acaparadoras De oro Los soberanos Que están por aquí Al lado del barco Y Voy a ir con el acaparador De oro A ver que me dice Yo lo que estoy buscando Señor Si me puede usted ayudar Luego A ver donde le eché Estar tablón De anuncios De Misiones Que no lo encuentro Todo agujero Es trinchera El lema De mi capitán Me lo canta Surrándome Por las noches Acojonado Me tiene el tío Los hermanos Pinzones Eran unos Tocacofones Capitán Capitán Que atrevido Es usted Capitán Acá dice Vamos a hacer Ahí compré Unas misiones Me gasté 150 doblones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Señor ¿Dónde están los puñeteros Tablones de anuncios? No encuentro las misiones Ah, está aquí Está aquí La ha encontrado No, mentira No ha encontrado nada Ah, está aquí Ojo Voy a coger dos Señor Ok Para que Muy bien Y esta Uh, esta isla ya la conocemos Voy a coger más Me siento avaricioso Ah, no puedo coger más, señor No me deja coger más Bueno, vamos a ir haciendo Lo que las misiones Estas ¿Dónde está? Bueno, vamos por el barco ¿Dónde está el barco? Esa es una gran pregunta Aquí está Aquí está el barco Donde esté yo, señor Aquí Con el farol Aquí estoy Mira, mira Mi farol es mágico Me meto en el agua Y sigue funcionando perfectamente Esta época La gran diosa Bueno, bueno Excelente Este señor Bueno, voy a descargar cositas Antes Voy a recargar, señor Voy a Recargar Mi pistola Ah, la tengo No recuerdo Y tengo un Catalejo Fantasmo Para ver Fantasmo Me voy a A ocupar del tema Del mapa Sí, señor Hay que votar La misión, señor Sí Quería ver si estabas atento Claro, señor Yo a su orden, señor Aquí está su mesa, señor No sabe Está muy mal Es el alcohol Y el alcohol No tiene 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 Y ahora Si Recoger Luta De mapas Es que Son Nuevo Un Tesoro Mapas Ah, vale No No, pero elegiste El gotala del tesoro El tesoro Dice Buscar el oro De un Obyecto Pirata Esa Vale Entonces Ahora Ahora hay que mirar El mapa Las misiones Pero no te Capitán ¿Cuál es? La cuatro Muchos Rumorean Que En The Sun Can Grow Aguarda Un tesoro Más allá De la marea Entonces Hay que ir A The Sun Can Grow Hay que buscar Eso Bueno Señor Que usted Mándotear El mapa Sí, sí Yo lo que te diga Ahí está Estamos ahí No voy a mirar ¿Dónde? Ahí The Sun Can Grow Más cerca Imposible Imposible Pues Casi Podemos Ir nadando Pues Estupendo Señor Bueno No puedo borrarlo ¿Cómo borrar los círculos? Si ya se Da igual Si más o menos Ya está ¿No? Si tiene que usted Colocar encima Como hace por las noches Conmigo Que no debería hacerlo Que no lo veo bien ¿Vale? Y darle al botón Y desaparece A mí no se me desapareció Pero Día de las coordenadas Pero va a dejar Por las noches Que duerma tranquilo Señor Te prometo Que sí Te prometo Que sí Se lo agradezco Porque llevo ya Mucho Pero para que Tengo que votar Tengo que votar Una misión No No la ha votado Señor Estamos locos Pero si la propuesta Usted Señor Yo tengo que hacer Algo más Yo no No Un tesoro Que se hizo humilde A ese Si ese Hay que votarlo Pero yo ya Habría votado ¿No? Ah no La cancelamos Espera Ya puede Proporla Uy No Ya no se puede Ahora No se puede No porque Es como que La desperdicias Ah Para Voy a votar Para cancelar Voy a votar Para cancelar El relato Ahí está Ahí canceló El relato Y F Para votar Una misión Una misión Ahora sí Dale F Ahora sí Ahora sí Vamos acá Pero espera Espera Porque ahora es En otro lado No sé No sé Hostia Y porque Yo me equivoqué Y la cancelé La misión No pasa nada Soñado No yo tengo aquí Yo tengo aquí Yo tengo Ahora tenemos La vega A The Crooked Mast Si buscas oro Podrás encontrarlo Sin grandes toros Que no Que no Paul 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 Perdón Capitán Capitán Un tesoro oculto En The Shunken Grove No es que ya lo sé Ya sé Pero la misión Que está activa Es la otra Es la otra Bueno pero Un Zen Grove La tenemos aquí Al lado Señor Debería usted Esforzarse un poco A ver si puede cambiar Es que si no es la misión Que está Es que al no ser La misión Que está en curso No sé si nos va a dejar Hacerla Se cancela Ya la he cancelado Yo he votado Para cancelarla Es que no tengo La otra Para votarla Yo si la tengo Ya no tengo Misiones Votar para cancelar Cancela esa Ahí Ahora Pete Recoger Lota de mapa A ver Pone colocar Lota de mapa Voy Yo no puedo proponer Tú si puedes proponer Propon la misión Es que no la tengo más Eso es lo que yo te explico La misión Como yo la cancelé Si Si Pero espera La misión Tiene dos componentes La misión Tiene dos componentes Un lado La misión Que se vota Y por otro lado El mapa Que te dan Cuando se cancela La misión Cuando se cancela La misión Que te vota Se desaparece La misión Pero no el mapa Por eso Seguís teniendo El mapa De las misiones Aunque las misiones Estén canceladas Entonces Un gran diseño Muy bien Eso está muy Ahora me quedó Una sola misión Ahora Que es la de Buscar el oro De un objeto Pirata En esta travesía Hacemos esa Y me baja Para allá Comprar Pero Otra misión Pero Tranqui Tranqui Votemos esta Votemos esta Veamos que nos dice El mapa Que nos da Mala suerte Que mala suerte Hostia Que teníamos Ahí al lado La pomeca La voto La voto Y el grumete Se cae De una Buñita La vaca Es más Tonto Que tonto Ahora Ahora Nos dejó Una sola Nos dejó La activa El mapa De la activa Se ve que Se colgó A ver A donde hay que ir A esta isla A esta isla Fíjate Que no tengo Yo no tengo mapa Yo lo he votado Yo lo he votado Dice Ah vale Ahora Es que ha tardado Un rotejo En dármela No No tengo el mapa Yo tengo el mapa Vamos a Buscar la isla Fíjate Si dale a la Q Barra espaciadora Y es el Tercero El mapa Yo tengo Tiene un pequeño Dibujito amarillo Abajo a la derecha Vale Vale Pero no pone el nombre Nada No Hay que mirar la forma Y buscarla en el mapa Joder macho Eso es un coñazo Tío Capital Es un coñazo Tiene razón señor Dígame usted Si la ve Coño Que no puedo sentarme Que no me quiero sentar Bueno señor Yo tengo 19 de hostría No sé yo Si sería Fiable señor A ver Esa onda Solitaria No 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 Hay un barco ahí Y viene para nuestra zona Si Si A ver esa Espérate Voy a mirar el mapa No Tiene poquita tierra Hay mucha playa Hay poca tierra Como la obra El asqueroso inglés Es Chepi Mucho ruido Y poca rueda Mucha playa Y poca tierra Y roca La mente es la roca A ver A ver Esta no es No 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 señor Un poquitín más Alargada A ver A ver A ver Esa es Esa es Marquena 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 A ver Lo voy a comprobar Si es Oye Entonces hay que ir A Que hay que ir Al norte Al noro Oeste Bueno un poquito Pero vamos Con que damos La vuelta a hazaña Bueno me voy Para el último Último Muy Noroeste Y yo A A lo que usted diga Señor Señor Deberíamos de bajar Intentar dar la vuelta Si levantar el anclano Hago eso Señor A ver si gira Qué cosa Bajar La vela Sin levantar El anclano A ver A ver si gira Si gira Se mueve No A ver si con el viento Podemos moverlo Pues que nos vamos A pegar Un hostio A ver Ahora Gira Yo te estoy dando Para la derecha Pero no Quiere gira Vale Voy a levantar Y bajar el ancla Un poquito A ver si Funciona Se mueve El barco Todavía no Todavía no Y ahora Oh 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 Porque nos vamos A comer el muelle No tranquilo Tranquilo que lo doblamos Doblamos Esto no dobla No tan rápido Uy no Uy no Que macho Dale la vuelta Esto es más complicado Es que ¿Cómo salimos A la marcha Atrás? Yo creo Que deberíamos De coger Y buscar Claro Una Un sireno Un chileno Un chileno Un chileno Un chileno A ver si encontramos Un chileno Aquí Capitán Y ya se cambia Ustedes De menos Ya está bien Tanto Pobre Bartolo Ya está bien Aprovechase Bartolo Ostras Que gracioso Que el agua Se acumula En zonas Del barco Ahí O sea Puedes pensar Que el barco Está Seco Bueno Dime tú Cómo hacemos Esto Capitán Yo voy a hacer Eso Voy a buscar A lo mejor Si vamos A por un chileno Y a lo mejor Nos manda el barco Con el barco Bien colocado Es una buena idea De cocaína De cocaína ¿Y dónde está el chileno? Acá ¿Dónde está el chileno? Tiene que haber El chileno Por todos lados Los chilenos Los pobrecillos Siempre están De De inmigrantes Por ahí ¿Puedo ver el chileno ese? Bueno Bueno Estoy yendo ¿Ve usted chileno? Ah, yo veo un chileno No, no veo ningún chileno Veo algo brillando Pero La fortaleza Oye Y si volvemos A la fortaleza Que le den por culo A otro mundo Bueno Es que quiero ver Si la misión esa De los acaparoles De oro Da algo más Claro No da Yo no he visto El nivel todavía De personaje Bartolo No sé yo En qué nivel No El tema es así Un poquito Fuera de rol Para hacerlo O sea El juego es así Vos Digamos Vos tenés Tres principales Cosas Para desarrollar Que son Los comerciantes ¿Sí? Los acaparadores De oro Y la La liga De las almas O la No sé Como que se llama El coso de las almas Bueno Entonces De cada uno Tenés un nivel Distinto Por eso Es que El soviético Nos decía Que era Nivel 50 En acaparadores De oro Acá apareció El chileno ¿Eh? Voy detrás De su culo Pintolero Bueno Entonces Lo que digo Es que Lo que podemos Hacer Digo Ahí por ejemplo Podemos decir Bueno Mientras vos Más nivel Tenés En una De las Facciones Más dinero Te dan Por cada misión Nosotros estamos En el nivel Inicial De cada Facción Entonces Lo que habría que hacer Es tratar de ascender De hecho A mí me daba la posibilidad De ascender Recién En la del oro Pero no lo hice No lo hice Porque no sé Quería ver si vos También podías Habría que tratar De hacerlo Todo te preocupes Por eso Todo asciende Todo Dale caña Coño A ver si Lo chulo De estas Juegos Es jugarlo Sin complicarse La vida Coge Y hacer Las cosas Y fuera Ey Ha funcionado Una mierda Ha funcionado Estamos mirando Al contrario Y digo Ey Ha funcionado Una mierda Vale Pues nada Vamos a intentar Dar la vuelta A base de hostia Otra cosa Eso no nos queda Porque si no A ver ¿Cómo se podrá hacer? A ver Vamos a ver A ver ¿Cómo es el tema De las velas? Pero si La cuestión Las velas Están inflas Están llenas de aire Y la cosa Es que No Pero Hay que torcerla Hay que torcer Las velas Pero están bien puestas Si no No Es que está La vela La vela Está bien Bueno Esta no La otra Si No A ver A ver El ángulo El ángulo Oide Si la cosa Es que no gira El barco A ver Si Girase mal El timón Y se diera Ah pero No se mueve Pero Pero ahí está El ancla baja Claro Si Por eso Lo decía Lo tengo Al máximo Hacia La derecha Capitán Tenemos los papas Lentas Al cambiar A ver A ver Si lo podemos sacar No se preocupe Usted Ahora el tema Salir de este Hembroso Bueno Voy a girar Hacia el otro lado Señor Aquí no vamos a comer La playa Señor Tiene un tema De ir a mano Porque Esa roca Tan bonita Oye Que pasa Porque no se Porque no anda Esto contra Estamos encallados Totalmente A ver Voy a girar La vela Dice Podemos mover Las velas Si Pero si Claro En teoría Con el ancla Echa Debería de girar Con las velas Ahora se va Para atrás El barco Solo O que Está haciendo El barco Quien te dijo Lo de las velas Crowell Crowell Dice Podéis girar Las velas Si la cuestión Esa Ahora parece Que se mueve No se mueve Es que Ni siquiera Avanza Porque ha sonado Esa música No se No se No se puede hacer No se mueve Esto Macho Es que yo No se El barco Gigante Este Habrá Marcha Atrás Si Podrá Poner A ver Si podemos Girar Las velas Hacia atrás A ver Si el ángulo Se puede doblar Al máximo A ver Si hay alguna forma Yo que se Si no Si no Como Leche A ver Si puedo La longitud Donde está El ángulo Ahí Si puede poner Hacia atrás Del todo Se lo puse Al revés Bueno Igual Si la cosa Es que Funciona Lo que Pero No cambies Pues si Cambias Voy Cambios A ver Ahí Pero el ángulo Está levantado No Que no se mueve Ni un centímetro Si no Yo te digo Que hagamos Los siguientes Salimos Y ponemos El barco Cada Ponemos el barco De dos Como teníamos Lo que pasa Lo que pasa es que perderemos Todo Lo que hemos hecho No El oro El oro No se pide De la misión Ahora vemos Como hacemos Abandonar partida Abandonar partida Abandonar partida Abandonar partida Muy bien capitán Usted si que sabe capitán Yo quiero ver Lo de comprar el barco Abandonar partida Abandonar partida Abandonar partida Cuanto sale Pero a ver si lo podemos comprar a media O lo tengo que comprar uno solo Claro Por eso Y tengo una pregunta Vos sabes si lo de Jack Sparrow Se puede hacer de a dos Yo creo que si Pero yo creo que deberíamos subir un poco de nivel Más que nada Para que tengamos alguna batalla O algo Y no pasemos la campaña Pero subir de nivel Quiero decir Sube de nivel Simplemente aprender un poco a jugar Con tal experiencia Si se entiende Quiero decir O sea Sube de nivel En el juego A aprender un poco más Porque todavía no nos ha enfrentado A un barco Y le hemos ganado Yo no Yo no tengo ni puñita idea No sé Si tú sabes Y ahora Dos Dos No sé Lo veo complicado Pero bueno Si quieres podemos probar Vamos Podemos hacer lo que nos dé la gana Lo haría Como para hacer algo distinto No tenemos ningún soviético Acá ves barcos Si vas a donde dice Emporio pirata Si vas a donde dice barcos Te dejas comprar barcos Pero Tienes que comprar Los tres modelos Colección de barcos A ver que es Lote de barcos De ladrón Hombre Desde luego El modo campaña Si tiene Recorrido O si lo podemos jugar Lo que tenemos De la que Aunque esto me gusta Lo de esto de ya Nuestra bola Pero No pero esperate Porque estoy viendo Algo que no me parece ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo No acá no es que se comprueba Algo de eso No parece Yo creo que lo que podemos comprar Son decoraciones Y cosas más Aunque el otro día Miraste algo No me valía 250 y pico Si, si Yo vi que salía 250.000 monedas ¿Dónde está eso? No, no debe ser acá Es en otro lado Seguro Y más, bueno Yo lo que no sé Esto es por qué Tarda tanto Estaréis en el juego Y en plan Vale A ver Jugar La vida de pillata Dice Una fuerza En teoría Podemos jugar A lo del Ya parlo ¿Y cómo me invitas? Pues De momento Espérate Yo creo que te puedo invitar Dice Estar para que un barco pequeño y ágil Con el que causa potencia Vale Confirmar Reunir tripulación Joder Ese es mi aspecto Bartolú tiene ese aspecto Te invito a un amigo Te invito Entonces Podríamos jugar A ver si es todo entretenido Estaba invitado Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Pero yo esto sí que no tengo ni punita ni idea A lo mejor es sencillo Y tiene curva de dificultad Veamos cómo es A lo mejor es el juego de verdad Ya hemos estado aquí Tú jugaste a esto No Nunca Pero tú sí que jugaste Tú le echaste a algunas orillas Esto No Con Sí Por lo menos Una Diez horas Ya tenía Jugar Lleva a trenes Las puertas De la Emporía Pirata Están abiertas Bueno Muy bien Ay Se pueden comprar Mascotas Pues Bartolo Bartolo que era un gato Puedo tirar Un poquito Que pasa Porque dice Eso De la mala Especial Como tú Como el capitán Paul Maltratado De Bartolo Y como tarda Tío No sé yo Qué es lo que Tiene que sincronizar Pero Vale Votan un libro De misiones En el campamento Del náufrago Para empezar Un gran relato Yo estoy Acá Surcando los mares Con todos los jugadores Hostia ¿En serio? Pues no me va a matar Un palizón aquí Y ahora que hacemos Votan un libro De misiones En el campamento Del náufrago Para empezar Con el relato Bueno pues capitán Usted manda Y sabe más De esto que yo Relato bloqueado Me dice Relato bloqueado Estamos de puta madre Capitán Relato bloqueado Relato bloqueado Este si me deja Gran relato Relato Una extraña náufraga Advierte De un peligro Tanto para si Hostil Como para la vida Del pirata De momento Es el único relato Que me deja votar Así que Votado O vámonos Bueno pero no está Si que no te pasa No pasa nada No pasa nada Ahora que no está Contando esta subida Si no podéis más deprisa Coño No me importa la mierda Lo puedo robar Capitán No lo puedo robar escuchar esta pava es que no se pueda ya está no pero usted también con su trabajo creo que necesita cariño y ordenar hay que ir a dónde está la calavera en el cielo no escucho no la escuché más que hacer tan no la escuche supongo yo que misiones para esto que dice la maría tortuosa me ha traído aquí un lugar en el que si tenemos el libro capitán no hagan ni caso la vieja esa que le están venerando en el barco estoy engañado estoy en el barco podremos coger misiones aquí de recoger estas horas también señor está el tablón ahí yo creo que te dejará me he tirado al agua para que sea muy tuerpe me caigo no está tablón no creo que esto es para juego libre qué vicio tengo señal bueno señal o este barco me gusta más que chiquitito qué bonito que acogedores hay que votar o hacer algo o simplemente ir a la calavera esa no tengo idea la tipa dijo por lo último que dijo fue puedo enseñarte el camino hay que ir a la calavera hay que ir a la calavera gigante roja lo pone perfectamente en el libro señor no señor usted no haga eso no me quite el trabajo señor la va a dejar aquí abandonado aquí no quiero que bastante trabajo va a tener ahora bajen las velas por favor bueno bueno vamos a nuestra muerte yo creo que lo sepa pero también usted debe saber usted debe saber que la muerte también es una parte de la vida de la vida señor novio de la calavera con la sistema pone la vela delante perdona usted pero es que el barco no funciona no no funciona el barco con la mano con la mano que se limpia usted la cerilla de la oraja y se lo mete luego está en la boca con esa referencia me quedó claro ahí va como usted ve yo yo sé yo lo observo señor gran relato recibido señor voy a recargar la bala de cañón esta es la bala de cañón creo que me caigo señor señor no se caiga señor ¿te caíste al agua? ¿te caíste al agua? no, no los cañones lo va a pasar la calavera ¿quiere que tire el timón al agua? señor no, 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 hay que llegar con el barco de ese lugar dónde está la calavera, señor ahí está creo que esto va a ser más de acción puede ser, ¿eh? voy a recargar mi trabuco no le suene mal No, hace bien, hace bien, hace bien ¿Has visto mi dragón? Hay que tenerlo cargado En ocasiones Es enorme, es enorme, mira No puedo con las dos manos Me pesa mucho Y ve usted un Kraken Guión, pulpo Dígamelo, tengo pimentón aquí Tengo ganas de comer El rollo es que aquí Como haya jugadores aquí Que yo creo que lo hay Se supone que es un juego multijugado Bueno, vamos a ver que tal Vamos a ver que tal Más se perdió en la guerra No, no, nosotros somos piratas Peligrosos Un poco mendiguillos Pero peligrosos No se infla La vela Está rota la vela No funciona Deberíamos comprar otra vela Si usted dice No funciona Esta vela está rota No se Dejela quieta la gola Para que se infla Si es que no se infla Señor No se infla Señor capitán Levántela un poco Vale, vale Que la levante un poco ¿A qué se refiere? Luego la levanto Ahora no lo voy a poder Señor Estoy ocupado Vamos a ver si hay algo que pescar Si, yo tengo una caña de pescar ¿Me permite usted pescar, Señor? No me voy a pescar Pesca Pesca, a ver si pesca A ver si pesca algo interesante Yo no tengo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos peligroso Pirata peligroso Que vamos Una calabra gigante seguramente vale 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 ya está la sensación es tú quita ya la mierda está para la soña que haga tiro esto no sé qué hacer porque de momento levanta el ancla y no de aquí porque nos van a reventar yo creo que lo que tenemos que hacer es reventar este sitio pero mejor nos alejamos un poco y vamos nadando porque no nos daban yo tengo madera mierda no tengo madera mierda hostia vale tablón estamos a la deriva vale estábamos la agujero de aquí estoy arreglando el barco aquí pues vale hostia pero si nos están dando por todos lados acá arriba hay que arreglar el tablón voy a arreglar el tablón, ¿tenes madera? hostia me he mandado a mí tengo yo, ya arreglé el tablón hay que arreglar el agujero voy a levantar el ancla y nos vamos a ir de aquí ya está arreglado arregle usted si puede señor don capitán si no le molesta ahí hay que encontrar la madera ahí está ahí está bueno a ver si podemos salir de aquí que vamos directo a la isla hostia otra vez me cago la más hostia es que no me dejan no me dejan en cuanto más cerco hostia ya no se puede arreglar vamos a tirarnos del barco bueno señor te tengo que tomar fruta hostia no tengo fruta no he cogido fruta y estoy medio muerto ya vale señor yo voy a huir como un perrete vení 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 que ya me pude meter pero hay fruta hostia el barco como se está hundiendo que bonito se han podido matar por donde uy pero la puta que lo parió me mató un esqueleto yo es que no tengo fruta vale yo ya le advertí señor hey un tablón no fruta por favor nada otro tablón esto que es con pólvora ay mira a ver si hay fruta que es eso munición no 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 si 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 oh no oh señor me ha dado con la punta de un zable bueno ahora estoy en una estoy en una isla una isla a ver a donde salgo yo esto es más difícil que bueno también nosotros hemos ido directamente como como que no sabíamos que no íbamos a encontrar sí pero yo creo que esta parte es como más arcade o más directa y simplemente sí 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 a dar al botón izquierdo y a tomar viento no sé esperemos a ver qué es lo que hay que hacer y yo estoy enfrente de nuestro barco donde está usted yo estoy en una isla vale antes de entrar voy a mirar aquí a ver si es fruta pero y donde está la calavera ya se fue la calavera donde está ahí está ahí está ahí está ahí está en frente donde a la calavera la misión que estábamos haciendo supongo yo acá ahora veremos aquí por lugar perdura el sueño no creo que se haya cancelado no se no van a acoñar no pero no sé dónde está vamos a montar en el barco y a lo mejor desde arriba con el catalejo acá acá agarré fruta eso sí en esta isla he escogido he escogido fruta y la voy a matar en el barco yo lo que no entiendo de este juego los siguientes porque cuando primero que no entiendo por qué nunca tengo espacio espacio o sea que tengo tener que vaciarlo tener que vaciarlo en las barrillas del barco está cerca y la deja vacío te quedan acá con la fruta por ejemplo o con la granada está bien pero sí sí ya está eso me quedó claro pero lo que quiero decir es lo siguiente a ver a lo que voy a decir esto porque cuando ve yo no quiero agarrar la bomba y mira cada vez que abro el barril es como que cada vez que abrís el barril te carga automáticamente lo que le sale de los cojones del juego o sea yo no quise agarrarlo en el barco o dónde en cualquier lado por ejemplo abro el cofre de la madera ahí está la calavera y la veo ahora el cofre de la madera me enchanta la madera dentro del inventario para dejamos que sea un agarre porque me enchanta la madera por ejemplo me vacío de estas cosas a ver si conseguimos terminar aunque sea una misióncilla a ver qué es lo que nos da por eso vamos a ir para allá o a ver si hay historia o yo que sé pero vamos a hacer una cosa si Bartolo hagamos lo siguiente nos vamos a acercar pero con cautela vale vale señor que no sé si la conoce a cautela pero bueno no explíqueme qué significa cautela que una mujer suena más o menos baje la vela pero no a tope o sea baje la a tope pero después la vamos a subir para ir despacio para acercarnos despacio y poder frenar antes de tener de que las balas nos alcancen vale estamos estamos vale estamos claros estamos claros muy bien eso muy bien ok ok muy bien muy bien vamos a acercarnos cuando usted me diga yo subo la vela es que no sé si la isla a la que hay que ir cuál será la que está justo a la derecha de la calavera ¿no? oye nos han dado mil de oro ¿por qué? no tengo idea a mí me han dado mil a mí también a mí también me siento prostituto señor ¿por qué me han dado mil? pero porque subió el renombre ¿pero tengo que sacar el trabuco o guardarlo? no, no, no no sea problema vale señor yo le voy a avisar como voy a tener que usar el trabuco mi ignorancia me ha asustado señor vaya mierda lo del barco ¿eh? no puedes darle la vuelta tío eso será que no sabemos pero supongo yo que que no tenga marcha atrás marcha atrás o alguna forma de gira a ver a ver a ver los cañones no están cargados ¿no? deberían de estar pero usted los cargó harto harto no, es que soy muy vago yo soy así digo las cosas por si salen a ver recargados señor recargados señor a su orden extraña bueno ahí está ahí está muy bien bueno bueno qué bonito almazañado cuando usted mira el horizonte y ve tantas cosas azules picarro palms ay 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 la palmera picarro picarruelas picarruelas como las mojeras de mi barrio señor son unas picarruelas son unas picarruelas son unas picarruelas no y esto no gira perdón señor no me deja girar las balas que le pasan las balas coño ahora bueno bueno todavía estamos lejos ¿eh? lejos ¿eh? ¿usted ve algo en el catalejo? ¿el catalejo? ¿el catalejo? ahora mismo señor a su orden señor me voy a subir ahí arriba un momento señor que no veo nada con la vela esa me está observando señor ha visto como subo super rápido super rápido super rápido ya coño como hacemos el barco no veo nada todavía estamos muy lejos pero se ve algo se ve la montaña a lo lejos no como una especie de torre o algo parecida a ver a ver a ver eh yo creo que habría que bajar un poco la velocidad ¿no? para la misma señor eso guardame vale, 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 vale lo que comeré hoy señor hoy vamos a hacer un guiso de rata si guiso de rata mmm con pelitos así señor un poco más ahí va ahí va si un poco más ¿eh? ¿cómo vas a ver? si miro mucho al sol me quedaré veré futuro no no Dios santo no veo nada señor no le he hecho caso no veo futuro solo lo veo todo negro ahora muy bien señor a ver a ver cuidado con la isla señor señor gire gire así igual estamos yendo despacito 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 a ver hostia hay ahí hay cosas si nos paramos ahí a ver si hay oro sí, 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 sí vale, vale tiralo, tiralo 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 le voy a recargar que he disparado para que hay una barquita que nos puede servir puede servir no solo la barquita sino yo creo que hay jugadores ahí no lo voy a cargar son fantasmas creo señor soy muy impetuoso no estoy haciéndole caso debería de atacarlo y matarlo a todos los mato cuidaos 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 peces peces yo le doy ahí yo la traigo y usted dispara este parece chungo pero no lo hemos cargado no? cae una calavera una calavera y oro que bien oro adiós y oro ojo la calavera y otro saquito que me ha dejado capitán voy a dejar la calavera en el barco pero es verdad que si ya nos vamos con la barquita esta es la que estamos oye pero no entiendo entonces deberíamos de jugar esto no? si es lo mismo que lo otro miro voy voy a por la por la barquita hay mauro ahí hay mauro espera que acá hay barriles quiero ver que hay misiones pero si pero si tenemos misiones ahí tenemos una llave pero esperМte momento voy a dejar aquí la llave voy a coger el oro a ver oro será una misión ahora no aparecerá en misiones por aquí no hay nada capitán 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 nada no mierda yo voy a comer que me han dado un abrazo antes me han dado con la punta ha cogido usted la llave de capitán en misiones tenemos una misión nueva y pone el lónico ver mi amigo viejo y amado busca un escondrijo para los tesoros que había amasado eso que de la llave la llave pone algo de eso llave de col de lónico de de la cueva lónica llave de sinérea cobeno porque si es lo más bonito vamos digo vamos a bartolo esto tiene farol la marca tiene farol pero yo creo que a los barcos se le puede saber usted rapar señor pero que sí tiene usted que da la vuelta al barco ya ya sé que usted sabe pero yo se lo explico y le da la opción de enganchar la barca detrás del barco lo que pasa que aquella parca con una mierda super mierda perdón usted que sea tan mal hablado maestro de la llave sinérea vencido añadido al cuaderno qué cojones se ha pasado ha diado parquito a donde me lleva señal me va a secuestrar me va a convertir en un hombre maneja a vos esto que no se como hace bueno segundito a ver a ver como mierda esto yo a ver yo creo que es así mejor o sea yo me pongo mirando al contrario porque si no no me entero miro el barco por la punta es que te ponen del regal hasta el barco ahí está y ya apunta apunta donde queráis pero es complicado lo bueno de tener esta barca para ahora es que dejamos el barco medio lejos de la de la calavera y no nos podemos ir en la barca la barca como lo es capitán usted está muy inteligente corte hay enganchado a que grande por eso te tengo bartolo por eso te secuestre de tu familia muchas gracias esta noche me dejará dormir verdad yo ya se lo he preguntado y no le creo no se dejó la salga y dejó la salga en el piso porque no sé dónde si señor pero hay alguna cosa caza con esa llave es que no sé que coja la llave dice en long coo ah para hay que ir a long coo ahí a la isla esta no long coo se llama la isla habría que ver cuál es pero pone cinerea la llave cinerea algo de la cinerea claro pero igual no importa la misión que nos dio habla de long coo acá está justo atrás nuestro fíjate Bartolo yo no sé ni escribir ni nada está muy bien pues nada vamos con la barquita no no estamos tan cerca como para ir con la barquita no se va a enseñar lo siento es que soy muy ignorante pero indicaba la dirección y vamos a empezar con el barco después vamos a la calavera a la vera no está bien está bien claro que sí claro señor dirección sur este señor os preferís que os preferís que os ha servido a la calavera no 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 vamos a esa isla ese de calavera este sur con z r sur este señor señor con z a la última hasta ahí voy rua sureste sur... sur, sur... es con z... sur... 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 sur este... sur... muchas cosas, pero esa roca no es transparente, señor sureste, me voy al mapa por si a las moscas a usted se le va un poco la cabeza ya está bien, está bien, corrija usted un poco al sureste por favor, señor sureste, un poquito más ahí está bien cuando pueda usted corrija y lo deje al sureste, estupendo, vamos muy rápido creo que vamos a tener que ir frenando ya, señor ¿cómo lo veis? ¿y dónde está la isla? esa es la isla ¿cuál? ¿la que está a la izquierda? la única que hay enfrente de nuestra, señor voy a comprobarlo de todas maneras para que usted me la esté liando para luego pegarme una colega o algo que no me gusta, si esa es enorme la isla, por cierto ¿baja, bajo el ancla? no, no, señor, no, señor, eso es mi trabajo ¿o no? si usted quiere nos vamos con la barraquita, señor si, si, vamos vamos a agarrar fruta si, si, señor voy a recargar la munición me había olvidado, muchas gracias por recordarme esta mierda es que se me olvida fruta y balas y fruta la fruta, ¿dónde está? la fruta, bueno, voy a coger eso, vale, ya lo tengo al máximo vámonos hermano, ¿dónde está la barca? voy, señor es que no puedo estoy muy gordo ¿no qué? ¿no qué? estoy gordísimo a ver, ¿dónde está? no me puedo sentar vota de remos pero, ¿y dónde están los remos? ah, ¿será que tengo que soltarlo, no? aquí retirar vale ahora ahora, ahora con la marea no veo la isla ah, porque quedo atrás del barco uy, el barco no va a chocar es mejor uff, ¿cómo se sacude el barco? es mucho mejor el barco este de A2 claro, si estamos lo han diseñado pensándolo así ¿qué pasa, coño? ya vamos ¿dónde atracamos, Ataña? y como venís, está bien ah, me olvidé de la llave en el barco qué boludo por ahí la necesitamos no importa no, deberíamos ir a por la llave señor ¿voy yo? no, me hago una escapada yo, que tengo ganas de nadar ahí bueno, pues le espero, señor aquí anda, seguí, seguí con la barca yo después voy nadando hombre, podremos mirar a 100 enemigos oye, pues ya, yo creo que esto es más divertido en teoría porque si esto es campaña hay un barco, señor hay una barquita ahí un señor lo voy a mirar con el catalejo hay un barquito ahí ahí hay una barquita puede ser del juego puede ser de un bueno, da igual nos viene bien de tu manera si perdemos esta, cogemos ah, pensé que había un barco de ahí hay una barquita y hay un NPC ahí, creo hostia, esa está más chula que la nuestra tiene un cañón no, tenemos una barquita no iba esa es nuestra no puede ser muy bien espérate, oye, la busca habla con Charlor tiro fijo a ver te consideras al paso de esta tía mira, yo los NPC del juego hostia, que pirata tenga cuidado que es pirata ¿qué? que es pirata, señor hay que ver estoy yendo estoy yendo maldito pirata espérate, a ver si puedo sacar mi trabuco toma toma en toda la cabeza, pirata maldito inglés asqueroso toma bueno, aquí son todas piratas bolleras, señor son piratas hostia me han matado, señor no me digas no me digas sí creo que me me mata yo solo es que soy así me deprimo rápido y me suicido bueno, no pasa nada, señor maldita sea capitán Paul capitán Paul capitán Paul piratas son piratas bolleras, señor les gustan los bollos y las tortillas es que aquí a las piratas que les gusta la tijerita las llamamos bolleras sí le gustan los bollos y las tijeritas a usted le gustan las tijeritas, señor porque me encantan las tijeritas de hecho yo me siento tijerita no le gustaría a usted hacer las tijeritas y qué es esta charlotte charlotte no sé es una bollera que está allí y dice unas cosas de bollera yo ya soy bollera ya me siento bollera hostia, eso que es ahí hay algo ah, hay una sirena ya pues a medio camino hay una sirena del barco hostia, es que el barco lo hemos dejado tras la de abajo como venga un barco menos más que no tenemos ningún tesoro pero como bueno, la calavera como venga un barco de algún jugador y si encuentra con el nuestro no lo mangan yo flipo con los gráficos de este juego a ver, estaba hablando con esta tonta que te he dicho te he dicho algo de tijerita oye, oye, oye ¿qué pasó? ¿quién me está disparando? un fantasma hay tantas mainas hay muchos ya llegó, ya llegó lleva usted la llave por ahí la dejé en la plaza la vea la vea la vea voy 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 con mi trabajo hostia pero es que hay uno que tiene como un ataque flipante sí, que te tira para atrás ¿se te ha matado? no, no no señor yo que de oro saco de oro recogido pete ha pasado algo ¿no? hostia ¿dónde está? cuidado ¿dónde está? ¿dónde está? claro el problema solo cuando pueda usted capitán como como ahora como vale vale a ver si hay que disfrutar vale la llave la tenemos ahí ¿no? pues vamos a respetar esta zona venga ve acá abrí el barril y ya me dio la madera pero carajo no quiero la madera ni las balas yo no sé tampoco cómo soltar las cosas como no creo que las puedas acumular en el barril quiero que las puedas pasar o sea cuando tú abres un barril la edad sí, pero cuando abrí cuando abrí no, pero lo que te quiero decir es lo siguiente yo abro el barril sí abro el barril y automáticamente me meten las cosas del barril en el inventario eso es lo que no entiendo por qué me lo hace pues no simplemente no tengo ni idea eso eso lo que tendríamos que buscar es una cajita de munición a ver si puede llegar alguna cajita mira allí arriba hay algo moviéndose he visto algo moviéndose a ver que lo mire con el catalejo hay una campana quédese usted en retaguardia que tiene munición y esta campana le doy a la campana os vendrán fantasmas no, no hay nadie ustedes salpientas aquí para dar regalas vale voy, voy capitán hemos cogido todo el oro yo creo que sí yo creo que sí yo creo que no a ver dónde está capitán 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 estoy cogiendo mucho vicio a los forrejamp capitán capitán hostia me han salido escalepados señor si puede venir a ayudarme yo es que no sé dónde estás bueno si no quiere ayudarme pues no me ayude no 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 pasa nada ya eh son trajes eh hostia que me he quedado me cago en las palmeras señor me cago en la naturaleza pero porque se queda atrancado mi se queda atrancado se queda atrancado ahí en las palmeras todo de que todo un asqueroso cada una que ha soltado oro para el oro no 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 a veces encontramos hostia la verdad que hay fruta por eso por eso donde está hasta allí bueno pues sigamos explorando a veces encontramos que es lo que ponía en la misión a ver a ver que ponía en la misión pone en long com mi amigo viejo y amado busqué un escondrijo para los tesoros que había amasado busca la hamaca de la capitana que hay junto a la fogata al norte a limaña de maleza ocho pasos al sudoeste y encontrará la riqueza sudoeste de la hamaca pero la hamaca hay que buscar el fuego no nos pasa un fuego no que yo sepa capitán capitán donde está la caja de serpiente hostia me ha envenenado bueno no importa la caja no tenés que comer fruta para que se te vaya la caja de munición está acá mire donde un segundillo que no lo ve ahí está vale hay que buscar una hamaca y luego ocho pasos al sudoeste han salido han salido escalatos es que no te veo se me perdiste otra vez ¿dónde estás Hugo? aquí estoy aquí estoy capitán Bartolo 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 tenía un agujero solo a todo el mundo molestaba con la flauta de Bartolo vale pues hay que buscar un fuego y una hamaca pone en la misión bueno bueno creo que es el fuego es el fuego yo creo que me ha pasado un fuego antes ¿no? ¿será este? esto no es un fuego a ver hay un fuego hay una hamaca por aquí hay esa una hamaca ahí está la caja de munición vale ya bueno bueno entonces ¿qué fue? en el mapa pone se ha rellenado ha aparecido más texto y ponía que hay que buscar un fuego después al lado del fuego hay una hamaca 8 pasa al sudoeste y dice que ahí hay algo guay pero yo no veo ni el fuego ni la hamaca acá 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 ¿dónde? esta ¿la encontró? si acá mira está la hamaca vale pues tiene que haber un fuego este es el fuego vale pues a ver que leemos aquí lo pone pone la hamaca junto a la fogata al norte alimaña de maleza alimaña de maleza que quiere decir será 8 pasos al sudoeste encontrará la riqueza pues a ver sudoeste la brújula que saque la brújula ya no tengo brújula así ya tengo que tengo sudoeste si está un reloj coño está un reloj donde oeste ahí 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 tú acá 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 son 8 8 pasos ponía eran 8 pasos ah perdón pero a partir de la maleza pone bicho de maleza o coño ponía alimaña de maleza 8 pasos al sudoeste y que quiere decir pero pero a ver Alemania Alemania dice busca la hamaca de la capitana que hay junto a la fogata al norte Alemania de maleza 8 pasos al sudeste encontrarás la riqueza pero entonces 8 pasos pero no pero eso lo dice para que le rime ¿cuál es? ¿sí? ¿tú crees? bueno 8 8 pasos al sud al sudoeste o al sudeste este sudoeste no sudo oeste será al sudeste 8 pasos 8 pasos pero 8 pasos ¿cómo se cuenta? porque aquí a ver da los pasos y yo te los cuento yo te los cuento porque tú no los ves anda anda hacia hacia el sudoeste hostia pero eso no uy vale esto le hace un montón de daño a mi cañón eh mi trabuco le hace un montón de daño a la mierda esto trabuco este mágico de Grayskull muy bien han soltado oro han soltado a ver acá estamos en la marca han soltado un zafiro bueno lo vamos a dejar aquí acá estamos en la marca en la marca ¿no? el sudeste sudeste ¿sudeste? 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 bueno vale ya estoy enfocado perdón el sudeste 8 pasos 8 pasos a ver 1 1 a ver no te veo no sé dónde estás vale venga anda anda yo te los cuento 1, 2, 3 bueno igual pero es es la velocidad a la que va pero está nada es imposible contar 8 pasos espéte y si le doy aquí a ver si le doy aquí dice oeste no es sudeste no 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 vamos a ver vamos a ver si estamos lo que estamos sudeste sudoeste ah vale está es sudoeste vale está es sudoeste sudoeste que no yo lo había leído mal 8 pasos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pero ahí se supone que tengo que sacar esto ¿te has encontrado algo? no 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 madre mía aquí para encontrar si no no encontramos los normales ¡hey! reconoce un gusano me había asustado guau esto a ver a ver espérate 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 lo de los 8 pasos es que antes ponéis la maleza lo de la maleza y yo creo que eso no está puesto ahí porque sí bueno la maleza está acá espérate vamos a poner aquí a ver si tengo madera ¡ay! no tengo madera otra vez salieron las mierdas mierdas espérate ¿dónde están? ¿dónde están? hostia pues mierda no tengo por aquí había una caja de munición no la veo ahora ¡oh! ¡oh! te lo has cargado tú solo sí ahora es una caja muy bien ¿qué no pone no da en la maleza lo que pone en el texto es alimaña de maleza o sea una especie de bicho ¿no? mirad la brújula pero si la brújula ya la vamos a mirar alimaña de maleza ¿qué coño me quiere decir eso? yo no lo digo en tantas puede ser que sea un adorno pero aquí que hay fruta dice la hoguera está al norte la hoguera está al norte porque está al norte la hoguera espérate un segundito un segundito a ver dónde la hoguera la hoguera es esta la hoguera es esta podemos intentar encenderla yo no tengo madera y esta es la maca la maca espérate a ver si puedo encender que nos vamos nos vamos a ver una mierda vale tampoco qué fruta pero no hay madera vale venga pues la brújula saca la brújula busquemos al norte este es el norte y la la fogata está al norte bueno eso va al norte yo no sé que esto va al norte yo no sé todo Crowell no es que no tengo ni puta idea de nada nunca hostia ayúdame Crowell norte norte sudoeste sería esta la dirección correcta desde la maca o desde la maleza esa no sé pero tendría por aquí por aquí de la maca desde la maca o desde la maca lo de los ocho pasos no sé yo a ver sudoeste es por aquí donde hemos nosotros acabado antes si es que lo has hecho bien claro si es que no es cuestión de eso dice el soviético es muy fácil muy fácil si por eso está acá con nosotros fácil fácil sudoeste claro sudoeste que pasa me he equivocado acaso Crowell el sudoeste no sur oeste coño lo está volviendo loco Crowell sud o sudoeste que si sudoeste que me estoy equivocando que el oeste este 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 el sur y aquí está en diagonal ocho pasos voy a si le doy aquí pues ya y nos cabreamos y todo capitán nos cabreamos con con las ayudas externas divinas busca la marca al sur oeste en contra riqueza pero aparte tampoco dice que hay que cavar dice que hay que ir al sudoeste bueno pues entonces busquemos pero tendrá que estar por aquí ¿no? o este es cofre de munición hay un cofre de munición ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? acá vale por lo que no a ver a parama de ir aquí no no hay nada nada es que dice maleza maleza de es que eso tiene que ser algo a ver acá hay maleza a ver será acá pero da sensación de que se refiere como que hay bichos o algo parecido ¿no? si le das al botón derecho levanta la de este se ve un poquito más pero vamos que lo del mapa y esto de encontrar los tesoros será que no tengo ni puta idea pero yo lo veo muy complicado siempre se escucha un cerdito por ahí un cerdito todo esto ¿dónde quedó la tesoro a bordo del barco añadido al cuaderno? no entiendo nada bueno pero eso a ver ¿dónde el carajo está él? te voy a coger la brújula es que lo malo es que si coger la brújula espera me parece que lo encontré lo encontré ¿la encontró? hay como un altar acá mira hay como una tumba una tumba vale no sé si es buena idea de excavar una tumba han salido escaletas un poco no lo soy vale los escucho pero no los veo ya hubo fíjate esto pues nada vamos a acabar pero si no la tumba capitana usted es un poco chungo me está ordenando que cabe aquí me está ordenando la tumba de la capitana bollera la capitana de la bollera la capitana de la tijerita la capitana de las lesbis la capitana de la travesti no aquí no hay nada aquí no hay nada a ver tenemos que volver donde estaba la maca que no sé por qué por el norte eh ¿dónde están? uy atrás atrás vale pues tenemos que en el norte vamos al norte que está la maca del norte que yo ya me he despistado ay aquí hay munición he saltado una de estas de munición vale pues para el norte lo de la maleza es que parece que hace referencia que encuentran la maca que dice que está al norte la maca de la capitana me he pasado me he pasado me he pasado tendrán las cosas claras no le dirá al señor juez al sudoeste no al sudoeste el abogato este claro como él no viene a jugar a los piratas se cree que esto es muy fácil ya lo he encontrado ya lo he encontrado ya lo he encontrado que había dejado yo el zafiro de sirena vale venga ahí está la puñetera maca oye y por qué no te has echado la maca creo que te puede acostar duerme duerme y no pasa una mi amigo mi amigo viejo y amado busqué un escondijo para los tesoros que había amasado busca la maca de la capitana que hay junto a la fogata al norte al norte a limania de maleza ocho pasos al sudeste el sudoeste es la barra que hay entre el sur y el y por si eso es lo que estamos haciendo a ver es el es el doble doble que sí que sí pero si lo hemos hecho bien lo que pasa que le gusta le gusta vea coño ahí hemos cavado nosotros antes ¿no? pasa que ahora hierba ahora hay hierba no me he equivocado no puede ser a ver que no que no nosotros hemos cavado aquí antes ocho pasos pero yo creo que es lo de la lo de la limania es lo que a mí me confunde dice no en el sur como que no coño aquí dice que no vais demasiado a la derecha pero no sudoeste esto sudo sudoeste esto no claro bueno a lo mejor es por aquí pero esto ya es por los con alfileres Crowell a ver si no me entero claro como Crowell ha tenido una vida tan rica seguro que ha sido navegante vamos a hacerle caso a Crowell bueno yo estoy haciendo acaso a Crowell inténtalo sí sí estoy intentando lo he encontrado aquí sonaba algo lo hemos encontrado gracias a Crowell muy bien muy bien Crowell si te compras ya con ordenador y juega con nosotros y así te puedo decir capitán capitán me va a violar pues con la pala no sé me ha dicho me ha dicho a ver me ha dicho Crowell que busque un poco más a la izquierda pero estábamos haciéndolo bien o sea no admito que nos hayamos equivocado lo estábamos haciendo bien lo que pasa es que a lo mejor nos hemos ido demasiado si si lo levanto y han salido los datos si está medio medio desenterrado mira aquí donde está la hamaca ahí está sacro es que han salido los esqueletos voy a comer que bien gracias Crowell pero un montón de oro que gracioso Crowell me gustaría verte aquí desenterrando ¿qué es? ¿qué es? ¿café? ¿qué es? oh es oro voy a coger el oro yo para qué le echo voy a coger eso es un colgante o algo coger ataúd de azufre bueno llevamos esto a las barcas o pikingas dice es que el sudoeste es la distanza media entre el sur y el sudoeste ¿ah sí? ¿tú sabías eso Paul? pero ¿por qué te lleva el cofre? no no porque mira acá lo puedes cargar si te acercas un barril sí déjalo puedo meter el tesoro ahí un momento pero un segundillo a ver si puedo meter el tesoro ahí sí lo puedo meter pero puedo meter un momento espérate 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 que quiero meter la calavera si se puede meter varios tesoros meto la calavera sí sí metelo ahí pues entonces la calavera y lo otro a ver me de lo cio a ver con lo cazas pero a ver yo no entiendo lo que dice Cromwell vos tenés la brújula el sudoeste es la SW sino que es eso es la mitad pero si lo estábamos haciendo bien lo que pasa que o es a ver dice que es la distancia la mitad de la distancia entre el sur y el oeste la diagonal que estábamos haciendo lo estábamos haciendo bien la brújula la brújula la brújula la brújula la brújula la brújula claro lo que pasa que yo no sé si vamos a ver bueno ya estábamos llevando el tesoro y estas las cosas que Cromwell nos ha ayudado es positivo no es negativo muchas gracias Cromwell y eso es muy bonito un abogato que nos ayuda a robar Bartolo te lo agradece muchísimo Cromwell muchas gracias Cromwell tienes razón aunque no te la de yo te doy la razón aunque no te la de no admito la equivocación pero si la ha acertado será por algo lo que yo eso que es caja de munición espera que la voy a agarrar la voy a agarrar la puedes meter aquí espérate espérate voy a abrirlo a ver si puedes meter no 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 ahí no ahí no pero lo podemos llevar al barco seguro no no puede no puede lo podemos llevar al barco no a la barquita con el cañón por eso la barquita y donde está la barquita pues yo que se vamos a buscarla no hemos ido a la barquita que tiene hay una barquita que tiene un cañón nos podamos desfandar cuando huyamos como cobardes los hermanos percofre aquí hay un montón de cosas sueltas y ahí está ahí está nuestra barca ah no que es otra cuidadito que hay serpiente ahí está el barco que lejos estamos ese barco es nuestro madre mía hemos aparcado muy mal capitán mira aquí está nuestra barquita aquí está nuestra barquita con cañón de todo con cañón la voy a dejar aquí hostia yo le defiendo capitán toma toma maldito toma asqueroso muy bien muy bien señor capitán vaya mano de aquí a tomar por culo a tomar por culo así me gusta sería tajante me cago en la mano no puedo subir me he enseñado porque no puedo ahora 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 ¿a dónde están los ramos? ahí está para cuando se siente usted nos vamos momento es ahí es ahí es ahí donde me tengo a sentar yo ah pues cuando usted se siente ahí está vámonos vámonos ah tiene un farol la barquita también ¿cómo? que tiene un farol la barquita también este sí el otro no el otro es una mierda de barquita esta la barquita buena se fue la calavera ahora sí se fue la calavera o sigue por ahí no seguro que está de hecho cuando jugábamos libre en el modo libre la calavera parecía te acuerdas que yo decía y eso de la calavera que le echas es cierto es cierto y soviético no se inventaba las cosas no 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 eso que dijo soviético el otro día eso lo viene lo viene el video este que se la inventaba que se quedaba con nosotros soviético de un discurso comunista se quedaba con nosotros si no lo hubiese acompañado soviético te estamos invocando maldito traidor espérate esta barca lo que pasa es que no se puede frenar espérate el otro lado el otro lado así la puedo enganchar pero es que estoy mucho más cómodo que cada contra y la verdad que si imagínate en la fortaleza entras con esto las llenas y te vas a llenar claro para eso será lo mejor la la gasta los machos es que de verdad para girar en este juego las cosas estoy intentando ir a ver si enfoco la parte de atrás del barco para que me salga a lo de atracar ahora y entre menos más que las mareas tampoco es que ahora no no ahí ahí jodas macho me he pasado vamos paseando o que como está la hermana yo estoy intentando girar yo 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 sé que esto en realidad se maneja la inversa pero mi idea tampoco es tan mala, lo que pasa es que es que no gira qué paciencia que tenés, Dios mío no podían haberlo hecho más normal esto la mamá pone que los barcos sean una mierda para parar y las barquitas es por joder, es por joder nomás ahora, ahora gira, ahora de repente gira un montón no repasa, hostia y no puedo pararlo hay R, mi captcha no me ha dado tiempo hostia, si quiere capitán puede usted bajarse y entrar al barco mientras que yo intento yo que sé y mirar la dirección a ver, mientras tanto me llevo uno de los cofres, vale también, también, intento enganchar el barquito este, que vaya tela eh a ver si es que este barco es menos manejable que lo que a ver si ahora tengo más suerte que también parece que el oleaje afecta el tema de las ramas, pero despacito, voy a esperar un poco ahora, 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 ya me acerco bueno, podríamos ir al puesto avanzada, ¿no? a llevar los cofres, o no, o no, 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 no le parece Bartolo Bartolo, Bartolo está a su orden, no sé cuántas avanzadas se lo voy a decir, señor bueno, lo que usted diga, señor no, 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 como usted, como usted, señor y si no a ver, déjese con fronzo que quiero abrir una cosa está la supuesta, señor ahí, no R, recargar, ¿qué? munición a ver, dejado de carga o sea, esto lo podemos haber dejado allí esto está bien, no, no, está bien ah, no, hay que dejarlo en la barca hay que dejarlo sí, sí porque entonces volvés a la barca y te cargas claro, claro, lo dejamos allí pero esto lo hemos cogido nosotros yo lo agarré yo lo agarré ah, bueno, pues déjalo en la barca, ya está capitán capitán, capitán, capitán muy bien claro, porque nos sirve para eso que yo te digo mira después vas a la barca y ya sabes que tenés para cargar munición podré meter esto en el cofre, ¿verdad? sí, sí, sí a ver como esto ya es más guay esto es mucho más guay bueno digusta la dirección está sudoeste está el el puesto avanzada, ¿no? sudoeste, ¿no? pues vámonos porque la calavera no la veo si no iríamos a la calavera no, no vendamos esto vale que son las 10 de la noche o sea no sé hasta qué hora va a estar el capitán y media hora más y ahora más esto pero bueno verdad pero aseguramos esto y de última ya después nos vamos a suicidar contra la calavera la calavera ahora enseña a usted siempre con positividad muy bien vamos al sur oeste a ver qué pasa siempre y cuando el avocado nos corrija porque aunque yo no le dé razón si gracias a sus consejos lo hemos conseguido pues deberíamos de aprender de su consejo será que él sabe navegar será que ha sido pirata el capitán capitán yo creo que creo que sí yo creo que ese para mí cromo en el momento fue abogado de una compañía de piratas quizás fuera un bartolo o quizás fuera un pol capitán pero él fue a finiterre y se diplomó en navegación voy a comprobar la dirección sudoeste no voy a decir más bien al al oeste oeste lo de la isla o siga cantando como me gusta qué melodía más bonita ahí estamos ahí va un poquito más bien al oeste ok más al oeste pero el ancra está levantada porque estamos yendo muy despacito me parece bueno no lo sé pero voy a mierda de ancla no echar el ancla no hasta levantar estamos yendo despacio pero bueno es al oeste capitán por favor ahí ahí fije ahí fije rumbo al oeste vale supongo yo que tendrá que corregir con la isla vale vale bueno pues nada me quedo aquí pero porque tan despacito vamos no porque estaba en el ángulo de la vela perdón estoy aquí ahora ahora no ahora ahora sí ahora sí ahora sí cuidado que viene un barco gigantesco corrija un poquito al norte corrija un poquito sudo un poquito al norte pues enfrente viene no a nuestro encuentro pero nos podemos cruzar con ella y pone cinco niveles de bandera de todas maneras el puesto avanzada creo que está ya está ya a la vista ahí a la izquierda no puedo ir muy al norte vamos a chocar la piedra a mano izquierda a mano izquierda pero hombre corrija pero si hay un Pedrolo no te verá con sus conocimientos náuticos pero tenemos que llegar allí lo antes posible porque hay un marco por ahí de nivel no sé son cinco seis pero usted donde lo vio Bartolo en el mapa o lo vio el mapa el mapa o sea está detrás del puesto y viene a sacar no pero no nos pilla no nos pilla estamos lejos para me voy a colocar en posición ahí no nos no nos orina orina cuando usted diga pues yo hago cosas me ha entrado voy a tocar la bandurria donde se tocaba la bandurria no lo veo no lo veo ahí enfrente ahí enfrente a ver donde tengo mi aquí está aunque canción más tonta vale estamos llegando aquí no nos atacan no veo nada voy a a ver donde podamos atracar enfrente si lo bajamos con la barca bajamos con la barca si no ah pues vale vale si lo veo bien le doy al ancla dale dale no más pues estupendo oye que bien no con la barquita todo el lado que bien así que no veo una mierda hay que encender al faro de la barca joder coño no que no quepo por aquí dónde está el farol no vea el farol de la barca no me dijo que había un farol ah entonces es la que dejamos que tenía un farol bueno no está ah si está acá atrás ah no acá atrás no está libera si puede Bartolo si es que se ha puesto en medio no puedo ahora ahí está el cofre que pone abrir cofre un segundillo ahora vean usar remo muy bien puede ser todo lo que dejo esto acá en algún lado ahí está ahí está bueno voy parado porque lo puse en el termine poniéndolo en el en el asiento del cofre haga lo que haga usted lo hace bien señor capitán no que avance hemos subido el nivel de calidad de vida muchísimo se acuerda usted cuando llevamos los cofres nadando ya no podemos más hasta que hemos llegado bueno agarramos ahí agarramos el cofre no se preocupe vale esto tendremos que sacar hasta ahora así que déjelo por ahí sacamos los tesoros no corra opte tanto que tenga por aquí la acaparadora de oro y todas las cosas la gente usa estas las calaveras creo que es la orden del alma si deja usted y el cofre podemos sacar los tesoros hay dos pues nada por lo mismo a sacar cosita a ver si puedo coger zafiro y esto donde se entrega nada el ataúd de azufre zafiro de sirena no sé dónde se donde se venderá el zafiro acaparadores de oro el azufre mira y el acaparador de oro donde está es ese pues por no no sé está de almas no no es la de almas si el acaparador de oro donde está lo visto por aquí tiene que estar por aquí en una tienda de campaña están siempre en una tienda de campaña y otra calavera de recompensa maleante pues yo creo que esto para la mujer esta para travesti esta toma travesti yo por qué le ponen por qué me las ponen tan fea a las mujeres en este juego bueno no hace falta no se están con él vale pues tampoco es que hayamos sacado mucho oro vale pues nos vamos a llevar a esta caja aumento de renombre que me ha decidido una vendida añadido al cuaderno me voy a llevar a la caja esta y la y si vendemos la caja esta si la caja se puede vender vender bueno yo ya tengo 100.000 ya te nace en mil pero no eran 250 si pero bueno yo tengo 62.000 nada más y no se yo el rollo este donde esta nuestra marca esta por aquí no ahí esta me dejan comprar me dejan comprar misiones ves por ejemplo dice marinero de oro no entonces ah pero lo tengo trabado necesito llegar a nivel 15 estamos en nivel 13 de acaparador de oro al menos yo estoy en nivel 3 yo estoy en el 11 bueno pues pero si podras comprar una misión mejor que lo de la calavera pero un carnet de emisario para representar a esta compañía ni idea bueno vamos a comprar misión compro misión entonces me olvido de la calavera no vamos a ir a la calavera no pero de la tamaña tampoco tenía mucho tiempo por siquiera hacemos lo de la calavera de tomaviento es que no se si se ve o se ve la calavera yo creo que siempre se ve lo que pasa que desde aquí mira ya hay un sitio donde me puedo subir a ver si me puedo subir de ahí arriba y mirar con el catalejo a ver si hay una escalera o algo pone usar palanca ah mira por aquí puedo subir costea vale desde aquí puedo mirar ah pues no hay calavera ahora si por eso te digo que se va pero si hay por ejemplo yo creo que que si hay naufragio de rayas de asa porque antes había naufragio mira ya hay un naufragio lo vas ahí mira donde está nuestro barco hay una gaviota o algo parecido creo que son gaviotas allí hay un naufragio nos matemos allí y hacemos como la última vez supongo yo que habrá cosillas y como está el puesto aquí al lado bueno vamos vamos nos hacemos guay y como no te queda mucho tiempo es que si empezamos algo que sea un poquitín más largo luego da un poco de rollo a los guía media dale dale vamos 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 a ver con Bartolo no manda nada el asqueroso verdad capitán Bartolo usted debería de castigarlo usted tiene demasiadas libertades pero bueno lo estoy malcriando cuando se vaya cuando tenga otro capitán se le va a pasar mal por capullón por capullón bueno yo le espero aquí que voy a usar los remos sentarse en botas de remos usar remos esto es que ahora me perdía y ahora tengo que empujar la barca hay que empujar la barca creo que se podía empujar usar farol ah si tiene farol hombre unión soviética unión soviética tú no eres ha aparecido el soviético unión soviética tratamos que el coste que te hemos avisado pero tú eres en el discord tú eres miau Stalin me da un poco de miedo pero tú eres acabo de haberte un mensaje vale pero tú eres miau ¿no? sí, sí este es miau Stalin dolor mucho dolor vale pero tú eres ese ¿no? ya pues ya está la próxima vez la próxima vez vamos yo sabía porque yo creo que el único comunistoide que hay en todo el servidor es tú o sea comunistoide no sé si va en serio si va en broma no importa me da igual pero que te he avisado te he avisado espérate tengo que empujar el barco hay que empujar esto si no no puedo dar la vuelta ¿cómo se empujaba esto? hay que empujarlo pero si está en el agua ¿por qué? está en el agua y como doy la vuelta en el agua espérate voy a intentarlo vale vale esto es como lo del barco dice meterlo en la tripulación que no hago carrera con vosotros me cago la maga Crawl Crawl leyenda negra leyenda negra para nosotros que dice que no hace carrera con nosotros vale lo que te digo espérate a ver si puedo salir por aquí espérate a ver si puedo empujar a ver si puedo empujar pulsa ahí está ahora está 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 a ver si lo puedo empujar un poco más bueno venga yo es que lo hago al revesto venga vale a ver si puedo salir al mar al mar idiota al mar dale solo a un rey bueno si hasta ahí llego hasta ahí llego ya cuando jugaba solo porque yo soy una persona bastante triste sin amistad ni nada y yo juego yo estoy jugando un ratejo a esto solo y lo único que aprendí fue a manejar la barca porque hacía el viaje inaugural tú lo has hecho ¿no Paul? tú recuerdas cuando lo hiciste que había una barca y a ver me pasa como a Paul solo que a mí me hipnotiza el agua esta y yo decía pues voy a quedar aquí un rato navegando con la barca esta sola que agua más bonita vamos a apuntar vamos a apuntar al barco vamos a apuntar al barco menos más que no nos han atacado si nos hubiese atacado el barco el barco no estaba por aquí ¿estás pescando? yo estoy pescando escucho que está el barco pero no me ha avisado es que yo estoy mirando hacia atrás ah, yo estaba padeando porque pensé que no, no ves que pesca ves que para cargo pero no tiene es que no le puse los gusanos marinero de agua dulce a Krawal pero si a ti no te va ni el Comand Conquer pero no entiendo portátil del año pero este juego no requiere mucha máquina Krawal no tiene Krawal no no Krawal no Krawal es de busca es de Brandy a él le gusta gastar en Brandy y en puro Zarya ya te vete vamos despacito vamos despacito ya llegamos muy bien Capitán que bien toca Capitán la 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 capitán código los gosh cosas horribles vos sabes que eso toca la guitarra no no sabía la que no está sorprendiendo capitán cuántas cosas tiene usted en positivo señal o negativo habría que escucharles la 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 tiene el capitán 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 deje de tocarse la bandurria y vayamos a hacer algo no mire allí hay algo guay en aquella isla y dónde está el naufragio no hemos visto un naufragio por allí bueno pues allí hay algo guay el azul donde está la línea azul no la veo allí allí a la brújula vamos a la brújula no lo azul no un naufragio la zona que sea una montaña y extraña yo me refiero hay un barco ahí en el noreste vale bueno más o menos en el noreste más o menos ahí hay hay bueno vamos a darle caña ya pues vámonos para allá vale pues hay verdad que hay que subir el ancla y aquí barco dice que esa línea de colonas son ruinas donde podéis conseguir muni pues vamos a eso vamos a robar bueno pues nada ya hemos terminado la misión ya está acabadita acabadita la misión porque porque el barco no tenemos reventado se nos acaba de reventar el barco señor señor don caballero hay hay otra hay otra vía pero no la veo hay otra vía pero no la veo a mí me intriga esa nube que está a la izquierda que será bueno que vayamos a ver qué es haga lo que usted quiera capitán a su su capitán y a la que está el juego yo lo criticaré luego yo luego pero lo que usted diga si quiere seguir nubes me parece estupendo vamos a ir a la tormenta de la izquierda a ver qué hay estupendo yo me ha entrado intento tiene que haber una vía por ahí bueno pudiste no 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 lo encontraste una sí una sí pero hay ya la encontraron contra otra estaba rescondida ya está ya estaba igual está averiguando se ha gustando se dirige no y se ha gustado que hay una roca y gigantesca no pues muy bien está bien puesto que mi capitán sabe lo que hace o loca todo bien en v es la que quiere usted perseguir es la que está tirando rayos contra el agua allí hay un barquito que quiere que intentamos hundirlo agua de hacer es un sonido y se hundió vamos a ver si usted y ahora voy a buscar una sirena me he caído del barco no sé cómo le eche me he caído pero bueno me busca un chileno si quiere el chileno a cuánto me cobra porque yo ahora se me cobra en carne ahí ya ha encontrado en chileno hostia es una chilena no un chileno pero porque no nos ponen chileno vamos a poner pero tiene que tenemos que cargar el cañón de la derecha que está cargando que está cargando lo cargue antes no a no vale donde pero está muy largo todavía estamos la jota muy lejos tengo ya voy a colocar el barco yo creo que se va con un palizón pero bueno vamos a intentarlo y es igual que el nuestro igual en tamaño pero por tanto de los bueno ahora hay que pillarlo no sí sí pero bueno pensé pensé que no alcanzábamos también también subir la velocidad si hay que subir la velocidad subamos la vamos por allá dice la línea azul es un portal que lleva el mundo de los muertos como que lo descarga no lo descarga dale 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 baje la velocidad baje la velocidad espera espera espérate que la vamos a dar un poquito más ahí un poquito ahí le voy a dar en todo el culo espérate están intentando escapar pero hostia ese barco es más grande que el nuestro creo espérate un poquito ya no puedo darle no puedo darle no puedo darle quiera que baje si baja de velocidad porque así no lo vamos a pegar a ver si lo puedes hacer para que yo pueda darle con el cañón un poquito para la izquierda o sea a tu mano izquierda a ver ahora 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 cuidado cuidado me cago en su muera lo tenía sin cargar por si carga, carga, carga de vuelta los escucho los escucho hablar espérate coño espérate que no tengo bala ah muy bien a ver si puedo tenemos que salir pitando o gira el barco metene, metene subida a velocidad ahí te quedo de vuelta ahhh un poquito más un poquito más ahí 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 se están perfilando para disparar ellos me parece también no? jajaja 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 entró entró el balazo nos metió un balazo con el balazo jajaja hostia me han dejado inutilizado no 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 sé es a un día te voy a reparar el barco porque tengo que reparar el barco así que yo de ti son dios 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 se fueron se han desaparecido se han desaparecido ¿no? vale bueno bueno pero la macha guapo no ahora pero cuenta como victoria si se desconectaron de cagones cuenta como victoria viejo tiene que haber por ahí otra vía voy a buscarla no ah vale pues la hemos arreglado a ver está bien el cañón se ha reventado el cañón no voy a descargando esto fíjate ahí vale y esto pues nada sigamos persiguiendo nubes ahora sí hay que subir la velocidad es que es un barco esqueleto no son jugadores ah bueno me sirve me sirve le hemos dado un par de cañonazos a condiciones y que muele tan fácil el barco esqueleto o sea de dos cañonazos ya muele o sea o sea o sea cañonazos que estaba yo durmiendo y me dijo usted tranquilo tranquilo pues no estoy tranquilo dice quieren hacer titanito que graciosos son muy graciosos los que son muy graciosos capitán se están riendo de usted y de su dirección qué graciosos son son muy graciosos ¿puedo llamarle más velocidad? sí señor sí señor don caballero señor don caballero de la nobleza alta al curro hay que acomodar un poquito para el otro lado se ha perdido se ha perdido es que claro está usted girando el barco todo el resto oye porque no nos vamos allí al naufragio o lo que fuera aquello que es la montaña pues vamos para allá si es que la nube esa no tiene nada ah bueno si es que hay algo ahí vale bueno es que estamos llegando es que usted es el capitán por eso usted es el capitán yo soy el grumete de mierda eso que el soviético queda un portal al infierno queda un portal a la urs es un portal a los soviets a las checas dice yo me monté yo me monté un titanio porque estaba peleando contra un galeón esqueleto y yo era un balandro solo tú también eres una persona solitaria no te gustan la sauna te gustan las películas de gladiadores también te gusta la flauta de un agujero solo pero de verdad quiere ir allí usted capitán vamos a ver que hay total pues yo aquello no lo veo bien no lo veo correcto pero bueno ¿qué pasó? un crack es un demonio del mar ¿dónde está? hay un bicho por aquí que me ha asustado un demonio ¿qué coño? lo que ha sonado por ahí pues no sé pero está por aquí pero capitán no se aleje mucho del timón que me está acojonando que puede se pira yo busco el bicho me voy a subir me voy a subir aquí a ver si veo ahí pasó ahí pasó ¿lo ha visto? ¿dónde? a la izquierda del barco está es muy grande no lo veo no lo pillo está atrás ¿dónde está? en el timón vení mira pero no te vayas de atrás serás cobarde ¡cobarde! ¡capitán cobarde! pero ¿cómo se puede ser tan cobarde? casi se come la barca bueno pero escucha el tío va a ese pira está allá detrás que va a la izquierda a la izquierda a la izquierda que le den al grumete yo intentando aquí con el arpón así la podemos matar dice no podéis ir allí ¿por qué? no podemos ir allí pues vámonos de aquí si lo está diciendo el soviético ¿y el soviético quiere que... ahí te lo tenés ahí te lo tenés ¿dónde lo tenés? a tu izquierda a tu izquierda ¿no lo ves? es un tiburón gigante no lo veo pero es que no lo veo a ver ¿dónde está? acá mira ahora está a la derecha mira vení Bartolo mira Bartolo a la derecha ahí lo ves es un tremendo tiburón lo he pillado pero nos va a arrastrar al fondo de la armada nos va a tirar al fondo de la armada lo he pillado lo he enganchado pero pero mira y con el cañón ¿no lo podemos tirar? pues supongo yo que sí yo maté a un bicho con el cañón una vez ¿dónde está? mira, mira, no lo ves ¿dónde está? a la derecha pero ¿dónde está? ahí se fue ahí se fue que nos salimos del mapa dice oye, da la vuelta da la vuelta que nos salimos del mapa da la vuelta capitán ahí está la calavera ahí volvió la calavera pues vamos a la calavera y ahí terminamos nuestra aventura dice hay dos huecos dos huecos ¿de qué habla este chico? mira, ahí está ahí está está el bicho por aquí espérate a ver si lo le dé con el cañón joder se ha sumido ¿lo llegaste a ver ahora? sí por la parte izquierda pero ya no sé por dónde está yo lo escucho rugir por la derecha hostia nos ha levantado el barco darte la vuelta Paul y vámonos a la calavera ¿y si estoy echando a la calavera? ¡eh! 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 ¿le habré dado? yo creo que no no si es que es grande yo creo que no podemos ir por aquí ahí está oh, la calavera quedó abarazada me equivoqué hostia me ha dejado el cañón no puedo utilizar el cañón nos ha hundido el barco Paul ¿qué nos ha hundido el barco? pero por qué son pero el bicho nos ha dejado el bicho Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo de los mares pero cómo nos ha hundido el barco dice sacar agua pero qué sacar agua es que nos ha pegado un golpe y nos ha creado vías ni el barco no tenemos ningún tesoro ni tenemos nada así que no pasa nada bueno, mirad ¿dónde está el chileno? ¡uh! ¡viad la barquita! ¡la barquita! ¡la barquita! ¿dónde está? ¿está ahí? está en el agua y con eso ¿qué mierda hacemos? ¿dónde estás tú? ahí ya te he encontrado aquí hay un sireno que hay que hacer que hagamos con la barquita bueno, venga si vamos a la barquita a ver cuánto duramos con la barquita y yo me pongo el caño a ver si matamos al bicho ah, pero el caño está descargado está subiendo o saltando, ¿no? con la F con la F espérate que no puedo vale, allá está el de bicho nos va a comer de un bocado hombre, si recarga ¿dónde está pedre? vale vengo con esto ¿dónde vamos a ir? hostia he caído he caído y no puedo levantar ¿de dónde están las ramas? aquí ahí está ¿y a dónde voy? ¿no me deja usar los ramas? atrás hay una isla atrás nuestro bueno, vamos nadando vamos nadando ¿dónde está la isla? dime la tiración bueno, que no tengo ni puñetería ahora a ver, no la veo ahora ahí a ver, ya te digo verás que saco la brújula es que intento sentarme aquí al noroeste al noroeste al noroeste no te deja no te deja ahora sí no se me deja ahora sí me deja al noroeste bueno, dime por dónde está el noroeste porque ahora mismo no lo sé ah, vale, estoy viendo estoy viendo estoy viendo estoy con unos picos sí, sí, estoy viéndolo estoy viéndolo oye, a vapor sí, hombre estoy yo ahora para voy bien, ¿no? lo demás es que te estás alejando me parece, ¿no? ¿me estoy alejando? no, no, no estoy bien, voy bien bueno, bueno lo de remá y lo de dirigir ah, no, no, mira seguí como estás seguí como estás vamos al sudeste no, no, no giras no giras seguí recto Seguir recto. Si lo intento, es que es complicado. Ya, pero hasta que lleguemos allí. Hay unas islas ahí abajo de la caravera. Depende de que se me mueve la barca con tanto oleaje. Oye, lo del mar, yo me quedo flipado y es verdad. ¿Tú quieres ir a la calavera? Sí, sí, la tenemos de recto atrás. Bueno, pero me puedo tirar aquí tres años, eh. Bueno, vamos nadando. ¿Quieres ir nadando? Hombre, nadando también vamos a tratar tres años. Yo lo digo más que nada porque por tu horario. Muy bueno, pero si total ya, o sea, si ya nos matan, nos matan. Bueno, vamos a nadar. Pero podríamos ir a una, a un chileno. Buscamos un chileno. A ver si aparece ahora. Hay muchas cosas, como que hay muchas cosas, muchas cosas. ¿Dónde? La barca, de todas maneras, le vamos a apartar. Sí, sí. Cuando cerremos. Mira, ahí salió, ahí salió el chileno. Ah, chileno, este. Venga, chileno. Chileno. ¡Uy, uy, uy, un tiburón! Hostia, ¿no llegas al chileno? Yo estoy en una isla y tengo un barco. Hostia, ahí apareció un tesoro aquí, un zafiro. Suerte tengo. A ti te comen y a mí me suena. Acá estoy, acá estoy. Ah, pues vámonos. Hostia, coño, se ha tomado la siena. ¿Qué isla estamos? Es la última que hemos visitado, ¿no? No sé. El problema no es ese. El problema es que ahora sí que no sé dónde está la calavera. Entonces, se la perdimos. ¿Qué calavera? Ah, bueno. Que sí, hombre, que está por allí. Allí está la calavera. Ah, ya está. Pues venga, vámonos. Ah, por la calavera. Y así te quitas, por lo menos, la curiosidad. Hay que levantarle el ancla, me parece que no, me parece que no. En la isla de los caramelos, donde hay monos, pero no tan grandes. Qué enigmático, escrowel. La isla de los caramelos, donde hay monos, pero no tan grandes. Parece el estribillo de una canción. En la isla de los caramelos. Ah, perdón, capitán, pero ¿por qué no me da orden el capitán? Ah, pero si usted es negro. Pues yo a usted no le sirvo. Yo soy muy racista, capitán. Yo soy negro. Yo también soy negro. Pero un negro sirviendo a otro negro. Pero ¿qué coño pasa? Pero capitán. Ya sabía yo que no me tenía que montar con un negro, que no sabe navegar. Claro, claro que sí. La broma, la broma. Hostia, pero no se ha roto el barco. Este barco indestructible. No se ha roto el barco. Tan indestructible como nuestra tesitura. Nuestro conocimiento del mar. El mar idiota, el mar. Oye, yo tengo por ahí lo del mar idiota. A ver, no lo del mar idiota, ¿no? Era Reden. Ya Reden, ¿no? Reden. El mar idiota, que no me acuerdo si era el mar idiota. Creo que no me va a hacer el cambio. Bueno, dígame usted, capitán, ¿qué quiere que haga? Me tiro al mar, me suicida. Ah, pero que vamos a contar la calavera. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero me saco el trabuco, no me lo saco. Picaro un pan. Aquí ya hemos estado. Tiene escaletoide ahí, donde vuelta. Oye, pero entonces es más interesante el modo campaña este que el otro, ¿no? Yo no veo tampoco. Tenga cuidado con ese petróleo. Le gusta a usted bastante el riego. Era un valiente, sin duda. Loco. Es el tema. Ahí va, ahí va. Y sigue descalzo con las botas tan chulas que le compré. La pargata que le compré el otro día. Y sigue descalzo. A ver qué pasa con esa calavera, la vela. Muy bien. Habrá que corregir un poquito la vela. Sí, señor. Voy a la derecha. Perdón, me he equivocado. A la derecha. Ahí, ahí. Coñado. Estribor. Se dice estribor. La derecha es estribor. Ahí entra y da a Anglófilo. Un Anglófilo que nos está diciendo todo el rato cosas feas. Que dice que no sabemos nada, navegar. ¿Quién está en el barco? ¿Quién está en el barco? ¿Ustedes sabían la canción pirata aquella de... Había una vez un patito chiquitito... Que no sabía... Que no podía... Que no sabía navegar... No. Había una vez un patito chiquitito... A una canción pirata muy fuerte. Con doble sentido. Ah... Si no lo entiende es porque... No tiene suficiente vida en el mar. Estos piratas son unos... Son unos loquillos. Va de pirata y de patito. Dice... Barquito que... Yo me la sabía con barquito. Bueno, pero yo lo digo con patito... Porque va con doble sentido. Capitán... ¿Por qué abandonó el timón de esa forma? Quiero ver... Quiero ver... Porque la vela me está para... La visión... La visión... Vayamos... Y la calavera está... Está aquí encima. ¿Está usted contento ya? Es que hay que ir ahí... Ahí abajo de la calavera hay una fortaleza... No sé qué carajo es eso. Sí, pues vamos para allá. Ojo, cuidado el tribo. Cuidado ahí al tribo. No sé qué hay en el tribo. No importa. Este banco no tiramos al agua. O se están tirando con balas. ¿Quién? ¿Quién? ¿Por dónde? Yo no me entero de nada, ¿eh? Ah, pero es la fortaleza esa. Claro. Si está usted acercando ahí... Kraken... Hostia, ¿qué hago? Tiro... Voy a tirar la bala. Sí, sí, sí. O sea, bueno, si no... Me dice usted nada... Ah, toma por culo el barco. Ah, aparcado. Espérseme, voy a intentar... A ver si puedo arreglar esto. ¿Tengo madera? Sí, tengo madera. Ah, toma por culo el barco, capitán. Vale, arreglado. ¿Hay más vías? No. Cubo de agua. Cubo de agua. Menos más, que tenemos un chileno ahí al lado. Hostia, ¿qué hay otra vía? Bueno, hoy... Aparte de un par de muertes tontorranadas... No ha ido tan mal, ¿no? Ah, nada. Y yo creo que lo de la campaña... Creo que es más interesante. Vamos a mirar qué es esto de la Watchtower y me voy. Pero... Aunque sea para... Para la próxima... Claro o no, pero si... Hombre, si consigamos un tesoro... Debe ser que es que el barco todavía te había... Bueno, soviéticos, yo te he invitado, ¿eh? La próxima vez avisamos otra vez y si te apetece, únete, únete si te apetece. También a ver si puedes, porque claro, soviéticos tendrán que hacer cosas del partido único, del líder, la adoración del líder, del Coleta o de yo qué sé, a quién, a Sánchez. Vale, ¿dónde estás, capitán? Estoy nadando, rodeando la isla, a ver si puedo subir. Qué bárbaro, qué valiente a usted, qué osado es usted. Qué osado es usted. Voy detrás suya, de tal vez su pinturero rastro. De rastro que dé usted por los pies negros que tiene. ¿Dónde está la calavera? Acá, ya. Acá hay lugar para entrar. Acá hay lugar para entrar. Uy, estás peleando, ¿no? Qué pendenciero, mi capitán. Acá estoy. Acá estoy. ¿Dónde están? Ahí está. ¿Dónde están los esqueletos? No se escondan. Se ha escondido el esqueleto asqueroso. Acá, hombre, te voy a dar con todos los gordos. Hostia, no tengo fruta. Hostia, tiene un montón de esqueletos. Hay un montón de esqueletos. Necesito fruta. Necesito fruta. A ver, que hay fruta. No me hagas tiempo con la fruta. Ey, ya tengo fruta. Vámonos. Oh, me mataron. Oh. Oh. No, no, no. Que estoy comiendo un plátano. A ver, tengo dos balas. O sea, a lo mejor yo solo. Toma. Si tuviese una granada como... Joder. Mierda. No, no, no tengo. Vamos. Hostia, es que esto hay que hacerlo con más... Me han reventado, me han reventado. Bueno, pues está chulo. Yo creo que el modo campaña me ha interesado antes de lo otro. Oye, el soviético, tú has que jugar modo campaña, ¿no? Que tiene más sentido que jugar por libre. ¿Verdad? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, ¿no, Paul? Sí, sí, sí. Vale, yo creo que ha estado bien. Hemos jugado... Hemos jugado casi cuatro horas. Tres horas, 37 minutos. Vale. Paul, el capitán Paul, hoy no me ha violado ni una vez. Lo ha cumplido. Me ha dicho no. No, no, no.